Muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Canarias. Vamos a abordar hoy en el programa el desperdicio alimentario porque es un auténtico problema en el archipiélago en particular. De hecho, el 17% de los canarios afirma tirar alimentos que se encuentran en buen estado. Nuestra compañera Hanna precisamente se ha ido a un supermercado para comprobar si compramos de manera eficiente. Hanna, cuéntanos. Muy buenas tardes a todos. Cada día se tiran kilos y kilos de comida a la basura en todo Canarias y por eso mismo nosotros nos preguntamos, ¿estamos haciendo la compra de manera eficiente? Lo comprobamos hoy, esta tarde, aquí en Conecta Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos, pues lo comprobaremos esta tarde en Conecta Canarias. Y además, el sector de la hostelería busca, manifiesta dificultades para encontrar trabajadores en bares y restaurantes. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, vamos a analizarlo esta tarde en Conecta Canarias. Vamos a ver por qué hay dificultades para encontrar a estos profesionales en el sector. Concretamente nos vamos a centrar en el de la hostelería. Vamos a ver si podemos ver un extracto de lo que hemos preparado para lo que van a ver esta tarde. Mi perspectiva como empresario es que no sé cómo soy personal para trabajar. ¿Por qué? Por las buenas condiciones que han oído. ¿Qué pasa? Que lo que no nos gusta es que abusen de nosotros. Tanto por parte de empresas como incluso hasta clientes. Se piensan que porque te han dado trabajo te están haciendo un favor y que no tienes derecho a quejarte. Me pongo en el lugar del trabajador, cuando he sido trabajador, y le doy la razón un poco al trabajador. Ya lo ven, vamos a ampliarlo a lo largo del programa, evidentemente, y en Fuerteventura. Concretamente el Ayuntamiento de la Liva celebra la tercera Feria Escolar de Hábitos Saludables. Hasta allí se ha acercado nuestro compañero Pedro Santana. Cuéntanos, Pedro. Así es, buenas tardes a todos. Efectivamente nos hemos desplazado hasta esta isla de Fuerteventura porque en este pabellón en el que me encuentro, el pabellón municipal de Correlejo, se están celebrando las terceras jornadas escolares de hábitos saludables enmarcadas para ese próximo domingo, Día Internacional de la Salud. Y aquí numerosos escolares de este municipio de la Liva aprenden hábitos saludables en un ambiente muy, muy dinámico. Así que nosotros esta tarde vamos a intentar aprender también algún hábito saludable. A ver si a mí eso se me da lo de reanimar, que no lo tengo yo muy claro. Seguro que sí, Pedro. Seguro que se te da estupendamente. Bueno, y también vamos a tratar las novedades del caso de Juana Ramos, una mujer que ya saben que desapareció en 2016. No ha habido rastro de ella. Los últimos indicios, todos los indicios de hecho, apuntan a su expareja como su presunto asesino. Miguel Ramos, tras ocho años de investigación, se va a sentar en el banquillo. Y queremos responder a la siguiente pregunta porque hay mucha polémica, sobre todo en este preciso momento. ¿Hay o no hay turismofobia en Canarias? Pintadas, ataques verbales y protestas. Crece el número de personas que se encaran al turista. Los medios británicos hablan ya de boicot a las islas. Han cubierto partes de la isla con grafitis diciendo que no somos bienvenidos. ¿Estamos asistiendo a un boom de la turismofobia? En unos minutos lo analizamos. Buenas tardes. El desperdicio alimentario está muy presente en Canarias. Dos de cada diez canarios tiran a la basura alimentos en buen estado. En concreto, el 17% de los canarios asegura tirar antes de tiempo alimentos que se encuentran en sus neveras. Esto puede ser más de medio kilo por semana de media cada consumidor. Imagínense, cada año todos los alimentos en buen estado que podrían estarse aprovechando y no lo estamos haciendo. 5 y 46 minutos de la tarde. Esto es Conecta Canarias y este es uno de los asuntos que hoy tratamos en el programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Así es, Iván. Y vamos a tratarlo precisamente porque preocupa mucho y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Compramos de forma eficiente? Vamos a intentar responderla con nuestra compañera Jana Reción. Muy buenas tardes a todos. Cada día se tiran kilos y kilos de comida a la basura en toda Canarias. Y nosotros lo que hemos hecho hoy es venir con Carmen a hacer la compra para comprobar si esta es eficiente o no. ¿Quieren saber el resultado? Pues quédense aquí con nosotros en Conecta Canarias. Mire que también hay preocupación, pero en este caso en el sector de la hostelería. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar trabajadores especializados para esta área en particular. Hay quien se pregunta si efectivamente es porque no hay trabajadores que estén cualificados lo suficientemente para llevar a cabo este tipo de tareas o si efectivamente el problema está en que no se les remunera lo suficiente, no se les incentiva lo suficiente. Hoy descubriremos la respuesta. Vean. Mi perspectiva como empresario es que no se consigue personal para trabajar. ¿Por qué? Por las buenas condiciones que han oído. ¿Qué pasa? Que lo que no nos gusta es que abusen de nosotros. Tanto por parte de empresas como incluso hasta clientes. Se piensan que porque te han dado trabajo te están haciendo un favor y que no tienes derecho a quejarte. Me pongo en el lugar del trabajador, conducido trabajador y le doy la razón un poco al trabajador. Intentaremos desentrañar qué es lo que está pasando realmente. Y en Fuerteventura, fíjense, el Ayuntamiento de La Oliva celebra la tercera feria escolar de hábitos saludables. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestros hábitos saludables en nuestra vida? ¿Va a intentar ver cuáles son esos hábitos? Pedro Santana, cuéntanos. Así es, buenas tardes a todos. Efectivamente nos hemos venido hasta la isla de Fuerteventura para participar en las terceras jornadas escolares de hábitos saludables que se están celebrando en este municipio de La Oliva. Bueno, algunas de las actividades que se hacen, entre otras, es esta, la de conducir bajo los efectos de algunas sustancias como el alcohol y las drogas. Yo hoy voy a Astilla participando en esta jornada y lo vamos a hacer ustedes también conmigo esta tarde en Conecta Canarias. Ay, espérate porque... Uy, es que con esto no se ve nada, ¿eh? Está complicado, ¿eh? No se le está dando muy bien de momento, ¿eh? Está complicado. Bueno, después veremos el resultado final. Hoy, desde luego, también en Conecta Canarias tenemos que hablar del caso de Juana Ramos. Está de actualidad, ya lo saben, la vecina de La Paterna, en la capital Gran Canaria, desaparecida desde el año 2016. La magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de las Palmas de Gran Canaria llevará a juicio a su expareja Miguel Ramos. Las últimas pruebas demuestran que la última geolocalización de Juana coincide con la de Miguel Ramos. Hoy vamos a abordarlo durante el programa y vamos a ampliar toda la información al respecto de este caso que ha mantenido en vilo, evidentemente, a los familiares y a los amigos de Juana. Y también vamos a ampliar, vamos a analizar ampliamente el caso del turismo en Canarias porque ya saben que el 20 de abril se ha convocado una manifestación en varias de las islas Canarias. Canarias tiene un límite. ¿Hay rechazo al turismo? ¿Existe turismofobia? Es lo que nos vamos a preguntar en el día de hoy. Pintadas, ataques verbales y protestas. Crece el número de personas que se encaran al turista. Los medios británicos hablan ya de boicot a las islas. ¿Estamos asistiendo a un boom de la turismofobia? En unos minutos lo analizamos. Pues son las seis menos diez de la tarde y lo habrán notado en casa, seguro, o en la calle. Si están viéndonos desde la calle, desde cualquier portátil que también se puede, ¿eh? Bueno, pues hace más calor de lo habitual, ¿verdad? Es lo que va a suceder, al parecer, a los próximos días. No lo contamos nosotros. Los cuenta nuestro especialista en el tiempo que es Adrián Cordero. Adrián. Buenas tardes. Esto va a ir a más. Esto va a ir a más. Lo bueno que tiene es que no va a durar mucho, ¿eh? Porque a partir del sábado cambia radicalmente la situación. Es decir, que va a ser un episodio, yo no me atrevería ni a llamarlo episodio de calor, porque va a durar básicamente dos días. Hoy está siendo un día cálido y es un día con temperaturas más altas de lo habitual en el archipiélago. Fíjense algún dato que tenemos hasta ahora. Se superan los 31 grados, por ejemplo, en puntos de Fuerteventura. Se rondan los 28, por ejemplo, en Gran Canaria. Pero, como digo, va a durar muy poco. Mañana sí, muchísimo calor, pero a partir del sábado tendremos un desplome de las temperaturas. Pero, claro, hablamos de calor y hoy encima tenemos la suerte de que tenemos a Pedro Santana en Fuerteventura y digo, para allá que me voy, para que me cuente cómo están las temperaturas por allí en el punto más cálido hoy de todo el archipiélago, Pedro Santana. Así es, Adrián. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Precisamente nos hemos venido hasta esta isla de Fuerteventura porque es el lugar perfecto para hablarles de que hoy hemos tenido una jornada especialmente calurosa, aunque sin exceso, algo de lo que ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero mucha atención ya de cara a mañana porque vamos a tener un día especialmente caluroso, sobre todo en el extremo oriental de nuestro archipiélago y más concretamente aquí, en la isla de Fuerteventura. La subida de hasta 7 y 8 grados se esperan en los termómetros de nuestras Islas Canarias y Fuerteventura probablemente sea el lugar donde encontraremos los puntos más cálidos con máximas que podrían alcanzar, atención, los 37 grados en algunos puntos. Unas temperaturas no muy propias de esta época del año en la que estamos, pero hay que decir que este calor, y esa es la buena noticia, será muy poco duradero porque ya de cara a la jornada del sábado volverán a caer las temperaturas, así que mucha atención, también precaución de cara a esa jornada de mañana, esa calurosa jornada de mañana, sobre todo en la isla más horera, aunque otra buena noticia es que podrán disfrutar ustedes, como les está mostrando mi compañero Kike, en pantalla de sus grandes playas. Sin lugar a dudas, Pedro, será un buen plan para mañana disfrutar de esas playas, será de los pocos puntos donde nos podamos refrescar en esa isla de Fuerteventura y concretamente en su parte más oriental, porque es por allí por donde tendremos las temperaturas más elevadas, pero ya lo comentaba nuestro compañero, un episodio de calor que durará poco, no sé si es una buena o una mala noticia, porque ya lo saben y se lo vengo anunciando también, que el sábado será una jornada lluviosa en muchos puntos del archipiélago, eso sí, no esperamos que esas lluvias sean especialmente importantes en esta zona que vemos, por ejemplo, en Fuerteventura, lloverá bastante en Tenerife, en Gran Canaria y también en La Palma. Bueno, todo eso lo iremos viendo, pero ya lo saben, que yo soy muy, muy, muy insistente, que queremos que compartan con nosotros sus imágenes, sus atardeceres, esos sitios emblemáticos del archipiélago, sus pateos, ¿por qué no? Si este fin de semana tienen pensado salir de ruta, ¿y cómo lo pueden hacer? Pues ya lo saben, en el 627-683-040, ese es nuestro número de WhatsApp, y ahí nos pueden enviar todo lo que quieran, todo lo que quieran, como por ejemplo, ya lo saben, los atardeceres en el paraíso, sí, atardece en el paraíso un día más, ha vuelto el alisio, eso nos ha dejado los cielos más limpios y el tiempo en general, y soy muy pesado con los pareados, más tranquilo. Amanece en el paraíso con un tiempo mucho más tranquilo. Será el día más calmado de la semana porque, en La Palma, la cosa ya empieza a cambiar mañana. No llegarán todavía los cambios a Tenerife, donde disfrutarán de un nuevo día de playa, o de montaña, donde José Carlos Herrero encuentra su hábitat, y su calma. Y esta mágica estampa, en punta de teno, amanece a través del objetivo de Rito Pérez, hoy todavía con algo de ventolera, que corre entre Tenerife y La Gomera. Cae el sol entre colores anaranjados, y así lo disfruta Jorge Ruano. En las canteras, un nuevo día de baño, que Adara anhelaba desde su ventana. Con el calor a la vuelta de la esquina, sobre todo en medianía, toca coger energía para lo que se avecina, porque, aunque solo durará un día, el calor será el propio del estío. Esperemos que no cause hastío, porque, a partir del sábado, vuelven las lluvias. Movida primavera, que el atardecer no altera. Apoteósico el final de nuestros atardeceres de hoy. Bueno, cambiamos de tema, ya lo saben. Los jueves en Conecta Canarias hablamos de flora y de fauna, y lo hacemos siempre con Ángel Mallorquin. Hoy, con una noticia que hemos conocido hace pocos días, el Cabildo de Gran Canaria ha extraído del medio 49 cotorras de Kramer. Es una ave muy agresiva, lo ha hecho en el entorno de Más Palomas, pero, claro, esa extracción del medio no parece suficiente, porque hay que tener en cuenta que se calcula que supera el millar, el número de ejemplares que tenemos en esa zona de Gran Canaria. Para analizarlo, como les digo, ya nos atiende en directo a esta hora Ángel Mallorquin, biólogo de cabecera de nuestro programa. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a la familia de Conecta Canarias. Un placer tenerte aquí, como siempre. En primer lugar, Ángel, te quería preguntar, en este caso concreto de esta exótica invasora, ¿cómo se supone que llegó a implantarse en el medio? Bueno, digamos que las especies exóticas invasoras son una de las principales amenazas que tienen nuestros ecosistemas, en nuestro archipiélago. Entre otras cosas, Adrián, porque los ecosistemas en islas son muy frágiles y digamos que existe una estrecha relación entre los animales, las plantas y luego su relación con el medio, que han evolucionado juntas durante millones de años. Entonces, cualquier factor externo que se añade a esa ecuación nos causa daños y puede provocar pérdidas de biodiversidad. Por eso hay que abogar siempre por el civismo de la población, cuando tiene una mascota en casa, que sean responsables de esa mascota, porque una de las principales vías de entrada son los escapes y las fugas, accidentales o, por desgracia, muchas veces intencionadas, de las personas que las tienen como mascotas en sus casas en el medio urbano. También se producen escapes y fugas de núcleos zoológicos o establecimientos donde se comercializan este tipo de especies exóticas. Es lo más habitual, efectivamente, Ángel, esos escapes, esos escapes o a veces incluso ese depositar según qué especies de manera intencionada en el medio, sin saber que se van a reproducir con mucha facilidad y que se pueden convertir en exóticas invasoras. Concretamente, en el caso de esta especie, te quería preguntar, Ángel, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, sobre la fauna en esos ecosistemas en los que se está implantando? Sí, digamos que son naves muy temperamentales, son muy territoriales, son bastante agresivas, entonces compiten por las hoquedades, por los huecos que hay tanto en los troncos de las plantas que hay en el medio urbano o, si llegan al cáncer en el medio natural, pues la vegetación y los árboles que hay en el medio natural, también en paredes, y compiten de manera agresiva con esas hoquedades para hacer los nidos, y pueden llegar a desplazar a aves nativas que viven en nuestro entorno, y llegan a desplazarlas. Y como dato curioso, Adrián, sobre todo en otras ciudades de la península, como en Madrid o en Sevilla, se ha constatado que no solamente afecta a aves, a aves nativas, sino también a murciélagos, porque estos animales voladores también utilizan esas hoquedades como nidos o como zonas para criar, y también se ha visto que son agresivas con ellos. Hay que tener en cuenta que aparte de ese carácter, ese temperamento tan territorial que tienen, son gregarias, siempre las vemos volando en bandadas numerosas, porque tienden a formar colonias, sobre todo para criar, en la época de cría, para alimentarse también. Digamos que eso unido a su temperamento territorial, pues hace que puedan ser una amenaza para desplazar a algunas especies nativas. Claro, estamos viendo las imágenes en estos momentos, Ángel, sí, es un ave aparentemente muy bonita, aparentemente, bueno, tiene ese aspecto exótico. Sucede muchas veces con las invasoras, que después vamos a ver un ejemplo también de una planta que se nos está implantando en el medio, valga la redundancia, que decimos, bueno, pero la planta es bonita, o el ave es bonita, ya, pero es muy agresiva. Es muy agresiva con la fauna, incluso creo que podría, podría llegar a tener algunos efectos negativos también sobre la flora, ¿no? Se está estudiando esto. Sí, claro, esto la verdad es que todavía no está muy estudiado, no hay estudios, no hay prácticamente nada hecho, quizás una forma de lanzar una posible vía de investigación para el futuro, porque digamos que en las islas, como expliqué en el principio, existe una interacción muy estrecha entre los animales y las plantas, y aquí en nuestros ecosistemas, de manera natural, las aves endémicas y nativas actúan como dispersores de semillas de las plantas nativas. Sin embargo, estas aves exóticas, como las cotorras de Kramer, que estamos viendo en las imágenes, pertenecen a la familia de los citáceos. Entonces, digamos que la forma de alimentarse que tienen, tienen ese pico muy roedor, muy incisivo, y cuando se alimentan, prácticamente destruyen la semilla. Entonces, comen frutos de plantas, que tienen principalmente el medio urbano, o si llegaran a dar el salto al medio natural, al medio natural, y cuando pasan por su tracto digestivo, digamos, y luego las excretan, no estarían listas para germinar. Entonces, estaríamos ahí afectando a la dispersión de plantas. ¡Qué frágil, qué frágil, Ángel! Es nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y con qué poquito se altera, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias, como siempre, por... Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Ángel, de corazón, por atendernos en Conecta Canarias. Un lujo que estés aquí todos los jueves con nosotros. Nada, un placer y un saludo. Buena tarde. Buena tarde. Y de hecho, lo siguiente de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando con Ángel. Precisamente hablamos ahora de flora invasora, no de fauna, sino de flora invasora, porque tenemos concretamente una nueva especie que me van a permitir que la lea, porque es complicado, Pluchea carolinensis, y esto está invadiendo los barrancos, concretamente algún barranco del sur de Gran Canaria. Pero la suerte que tenemos, en Canarias tenemos una red de alerta temprana, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. Hablamos de Redexos, una red que recibe la notificación e interviene para extraer estas invasoras del medio. En esta ocasión vamos a hablar de la intervención que se está llevando a cabo precisamente en el sur de Gran Canaria. Marco Díaz Bertrana, muchas gracias por atendernos de la red de alerta temprana de Redexos de especies invasoras. Estamos ante un nuevo ejemplo de una especie que se nos ha colado en el medio. ¿De qué se trata exactamente? Estamos ante una especie que se llama Pluchea carolinensis. Todavía no hay nombre vulgar en la zona porque está recién llegada. Concretamente en este caso, ¿cómo se piensa que pudo llegar esta especie al medio, a este barranco aquí en Gran Canaria? Pues resulta que en su lugar de origen se utiliza como planta medicinal. De hecho, en Cuba y demás se utiliza como analgésico, en infusiones y demás, y tienen otros usos dentro de la medicina y que es muy usada. Cabe la probabilidad que haya sido introducida en Canarias o bien para un uso medicinal o un uso de jardinería combinando los dos frentes. Respecto a la manera de competir de esta exótica invasora, ¿cómo se produce? ¿Qué tipo de competencia tiene con respecto a las plantas autóctonas? Las especies nativas se suelen caracterizar por tener un porte más pequeño, las que están asociadas al recurso agua, y que digamos que el crecimiento es mucho menor que las especies exóticas. Si ya nos quejábamos del daño que estaba haciendo a geratina adenofora en los manantiales con las especies nativas, y llega a tener un porte de hasta un metro y medio, esta planta que tiene un crecimiento de hasta tres metros y un volumen mucho mayor que la otra, pues todo hace presagiar que si llega a colonizar espacios sensibles, pues tengamos un problema importante con la biodiversidad canarista. Pues esperemos que no suceda, veremos más sobre esta especie en los próximos días aquí en Conecta Canarias. De momento lo que quiero que vean es, claro, la previsión, que para eso me pagan también, para decirles el calor, el solajero y el calor que vamos a tener mañana. Ahí están viendo, bueno, no en todo el archipiélago, es verdad que sí que va a ser un día cálido, pero por ejemplo están viendo como en el extremo occidental de Canarias, en La Palma, en el Hierro o en La Gomera nos vamos a quedar con máximas en el entorno de los 28 grados, es decir, es calor, pero no es una situación extrema. Pero Tenerife y Gran Canaria, y sobre todo Gran Canaria, sí que vamos a tener ya esos valores rondando los 30 grados. Seguramente, en el caso de Gran Canaria, esos 30 grados se superarán de manera puntual y en Tenerife, si no se alcanzan, casi casi que se rozarán. Aunque, como venimos contando, el punto del archipiélago donde más calor va a hacer de cara a la jornada de mañana es su extremo oriental, es decir, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Por allí mañana las temperaturas, sobre todo en su mitad oriental, se pueden alcanzar los 32 o 34 grados. Ahí están viendo ese dato que desde luego nos hace presagiar. Una jornada de viernes muy cálida, muy cálida, pero Iván, que ya te tengo por aquí, una jornada de sábado muy lluviosa también. Las dos caras de la primavera en dos días prácticamente. De todo prácticamente durante el fin de semana. Exactamente. Efectivamente. Es el calor precisamente el que trae, Adrián, turistas a nuestra tierra, porque vamos a hablar de ello de inmediato. Bueno, el turismo. El turismo en este momento desde luego genera muchísimo debate en la calle. ¿Por qué? Porque ya saben que precisamente hay movilizaciones convocadas referente a este tema en particular el próximo 20 de abril en diferentes puntos del archipiélago. De eso vamos a hablar de inmediato. Pero por lo pronto vamos a ofrecer esos datos de turismo en Canarias que desde luego siguen siendo muy positivos. Las islas recibieron a lo largo de todo 2023 un total de 13,9 millones de turistas extranjeros, cifra que supuso un aumento del 13% con respecto al año 2022 y con la que rozaron el récord, además histórico, del sector, el que se alcanzó en 2017 cuando fueron 14,2 millones. Pero no solo nos quedamos ahí. Miren, Canarias recibió el pasado mes de diciembre de 2023 a casi 1,4 millones de viajeros de otros países, lo que convertía a ese mes en el mejor de toda la serie histórica. Sin embargo, ese mes de diciembre ya es pasado porque esas cifras se han superado todavía en enero y febrero de este año, las cifras más altas de la historia del turismo en Canarias. En enero de este año en concreto se llegaron a las islas 1,3 millones de personas procedentes de otros países, permitiendo además una facturación, nada más y nada menos que más de 2.000 millones de euros. Un claro récord como arranque de año y en febrero 1,4 millones de extranjeros que gastaron una medida de 165 euros al día. Este es ahora el mejor dato de llegada de turistas en un mes de la serie histórica. Es decir, evidentemente con todos esos datos sobre la mesa, las previsiones no pueden ser mejores en cuanto a la llegada y en cuanto al gasto para un sector que representa el 35,5% del Producto Interior Bruto de Canarias y una gran, desde luego, influencia, como saben, en la generación de empleo con el 40% del mercado laboral. A pesar de estos datos, los comentaba al principio, la situación no está exenta de polémica. El próximo 20 de abril hay concentraciones convocadas en diferentes puntos del archipiélago precisamente. Desde el gobierno de Canarias han pedido tranquilidad. ¿Cuál es la situación? Bajo el lema Canarias tiene un límite, numerosos colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas han convocado una manifestación en el archipiélago para el próximo 20 de abril con un objetivo claro, mostrar el malestar y desacuerdo de la población de las islas contra el actual modelo turístico de masas que experimenta Canarias. La convocatoria de estas movilizaciones masivas ha llegado hasta el gobierno autonómico. A comienzos de esta semana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostraba su preocupación al respecto, aunque ha rechazado el término turismofobia. Quien viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias, pues no tiene que ser ni increpado, ni desde luego estar sujeto a insultos. El temor a un posible caso de turismofobia está en el aire. ¡Cojo, vete a tu casa! Ante las manifestaciones convocadas para el próximo 20 de abril, hemos salido a la calle para conocer directamente la opinión de la ciudadanía. ¿Existe turismofobia en Canarias? Pues más o menos. Por lo general, no. No lo hay. Un poquito. Creada por la forma en que hemos crecido. Es verdad que están viniendo ya tantos turistas que la población está siendo desplazada. Tratarlos bien, pero desde sus lugares de origen, que les digan que hay que respetar todo lo que hay por aquí. La convocatoria de estas movilizaciones se ha extendido rápidamente en redes sociales, por lo que las partes convocantes esperan que sea una manifestación histórica. Bueno, y nos vamos a referir precisamente a esa protesta del 20 de abril y a ese concepto que está resonando, la turismofobia. ¿Existe turismofobia en Canarias? Ese fenómeno. Y de hecho, cinco islas y ya varios colectivos han sumado a esta protesta que tiene como lema Canarias tiene un límite. Defienden un cambio en el modelo turístico. Vamos a preguntárselo a nuestra mesa que hoy, ya saben, hoy es jueves, hoy es política. Alfonso Cabello, de Coalición Canarias, Sergio Ramos, del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Ada Santana, del Partido Socialista, y Carmen Hernández, de Nueva Canarias. Bienvenidas. Buenas tardes. Gracias a los cuatro por venir. Sobre todo, esa pregunta que resuena estos días, ¿existe turismofobia en Canarias? Alfonso. Bueno, yo creo que no existe turismofobia en Canarias, y voy a empezar afirmando la mayor, no negando la mayor. Y es que yo creo que Canarias tiene un límite, y esa es una realidad, y lo que tenemos que hacer es revisar el modelo turístico que nos ha permitido las cuotas de riqueza que tenemos a día de hoy, y tenemos que hacer una revisión profunda de ese modelo turístico, y hablar de indicadores de calidad, no solo del visitante y del turista, sino también del residente. Yo creo que se mezclan otras muchas cosas en este debate, tiene que ver con un crecimiento desmesurado de algunas modalidades de turismo, y yo creo que este debate tiene que abrirse, es un buen momento para abrirse, pero debe de hacerse sin grandes estridencias. Hay muchos planteamientos esta tarde sobre la mesa, sobre esta mesa de debate en particular, vamos a hablar también de esa cantidad de población que se supone que Canarias va a aumentar en los próximos años, que es una situación que también preocupa en lo que a la vivienda se refiere, desde luego hay muchas vertientes que vamos a abordar hoy en el programa, pero por lo pronto trasladamos la misma pregunta que acaba de trasladar mi compañera Elena Alfonso. Carmen, a ti, por ejemplo, ¿crees que efectivamente está surgiendo un movimiento de turismo fobia en Canarias que puede llevarnos a preocuparnos por lo que esto implica? Yo no creo que eso esté instalado en la calle, yo no lo percibo, al menos en Gran Canaria. Es cierto que cada vez la población va siendo consciente, porque es real, de que efectivamente cualquier territorio del planeta tiene un límite, lo que pasa es que si el territorio es insular, es pequeño, está fraccionado, pues el límite es mayor. Entonces, efectivamente, yo sí comparto que Canarias tiene una capacidad de carga, tiene un límite, es decir, en un territorio donde vivimos algo más de dos millones de personas que nos visiten, más de 14 millones en un año, pues supone una presión para todo. Tiene efecto en el agua que se consume, en la energía, en los residuos que se crean, tensiona el sistema sanitario, porque una parte de esos 14 millones durante el año tendrán que usar el sistema sanitario. Afecta, por ejemplo, a la movilidad, esos son más coches en la carretera. ¿Quiere decir eso que hay que, los turistas, nosotros vivimos del turismo, es nuestra industria, la tenemos que cuidar? ¿Dónde está el reto que tiene Canarias? Apostar por un modelo de turismo sostenible. Creo que esa... ¿Y eso cómo se hace? Pues apostar por un turismo de calidad. ¿Qué nos interesa? ¿Que vengan 14 millones de turistas que se gasten 100 euros al día o que vengan 8 millones que se gasten 200 euros? Pues yo creo que nos interesa más ese turismo de mejor poder adquisitivo, estoy pensando en el turismo nórdico, además, más cívico, más cuidadoso con el patrimonio, que gasta más, que deja dinero aquí en Canarias, que genera empleo, que un turismo de masas, no quiero estigmatizar a nadie, pero no puedo evitar pensar en el inglés, más joven, que gasta menos, que rompe más cosas, yo creo que esto demás... Cuidado con decir que bebe más o que bebe cerveza de la barata, porque con esto también hay polémica allá, lo contaremos después. Bueno, la experiencia nos ha dicho a lo largo de la historia que los ingleses, algunos ingleses, nos vamos a generalizar, sobre todo cuando son más jóvenes, tienen actitudes un poco menos recomendables y además todos los que observamos cómo se comporta el turismo nórdico con respecto a otro tipo de turistas, sabemos que tienen comportamientos culturalmente distintos, por lo tanto yo creo que el reto está en el modelo turístico, que debe ser un modelo sostenible. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar un mensaje claro y nítido a todos los turistas que nos pueden estar escuchando en la tarde de hoy, en la península o incluso en el mundo, porque este no es el debate y lo que no podemos trasladar de Canarias es un odio hacia el turista. Yo les digo a todos ustedes y me atrevo a decirlo, que pueden venir a Canarias, que estamos encantados de que ustedes vengan a Canarias porque ustedes suponen el motor de Canarias y hago esto así, de esta manera y lo hago de manera, en fin, como ejemplo, para que se me entienda que tenemos que tener cuidado con lo que trasladamos los servidores públicos, la cadena pública y efectivamente todos los que tenemos una responsabilidad pública porque es el motor... Sergio, permíteme, por eso precisamente hacemos este debate, porque es un asunto que al que haya que quitar la atención... Es que hay que tener mucho cuidado porque a Canarias... Sabes que precisamente los medios de comunicación estos días, incluso algunos también en Reino Unido, se están haciendo eco de esta situación y por eso lo hemos querido trasladar a la mesa. Claro, es que en Canarias no odiamos al turista, en Canarias queremos al turista, amamos al turista y además me sorprende que desde la izquierda, en este caso Carmen Hernández de Nueva Canarias, diga que no queremos un turismo poco menos que sea pobre. No, no, yo quiero todo el turista porque esos jóvenes que tienen poco dinero, a mí me encanta que vengan los jóvenes a conocer Canarias y que cuando sean mayores, y que cuando sean mayores, Carmen, y tengan más poder adquisitivo, también vengan a Canarias. ¿Sabes qué pasa? Pero ahora tienen poco poder adquisitivo. Que como no pagamos todo, hay que seleccionar. El turismo representa en Canarias el 36% del Producto Interior Bruto y el 37% de nuestro empleo. Por tanto, cuidado con jugar con esto. Yo estoy absolutamente en contra de que el mensaje sea esta manifestación porque mucha... antes de que se convocara esta manifestación, el gobierno de Canarias, el nuevo gobierno de Canarias que lleva nueve meses, ya estaba trabajando y está trabajando en la tramitación de la primera ley de ordenación sostenible de la vivienda vacacional turística de la vivienda y además trabajando en la ley de ordenación turística que data de 1995 y de la demodernización del 2013. Por tanto, estamos trabajando mucho antes de que la gente se manifieste en este sentido que no creo que sea la cuestión manifestarse sobre el odio del turismo sino sobre la sostenibilidad. En eso sí podemos debatir sobre la sostenibilidad de nuestro turismo. ¿Estás de acuerdo, Ada Santana? Bueno, yo creo que si tuviéramos que definir al canario la marca y la saña de identidad sin duda alguna es la hospitalidad. Por tanto, creo que en ningún caso podemos hablar de odio al turista. Ahora, si me pongo en esa generación joven sobre todo que es la que está compartiendo esa convocatoria de manifestación, hay un claro sentimiento de frustración, de frustración con un sistema que evidentemente nos ha dado la riqueza, nos lo ha dado todo a nuestra tierra, pero que a día de hoy a la generación más joven la está expulsando y la está dejando sin oportunidades. Y sobre todo también recordamos hace unos años lo que nos enseñó la pandemia y el aprendizaje que tuvo la pandemia cuando quebró, cuando teníamos ese miedo de que se frenara la economía canaria que afortunadamente no ocurrió porque había un gobierno socialista al frente, pero recordemos el miedo que había porque nos enseñaron que el turismo, que ese sistema que hemos tenido en Canarias durante tantos años tiene un límite, tiene una fecha de caducidad y luego también la segunda cuestión que también introduce Carmen en cierta manera y es el tipo de turismo que queremos, queremos un turismo de calidad, que genere riqueza para el canario. Pero quiero todo el turismo, todo el turismo, el que tiene poco y el que tiene sin lugar, pero es todo. Perdón, en todo caso estos colectivos es importantísimo y desde aquí queremos recalcarlo también, estos colectivos insisten desde el primer día, los que convocan estas concentraciones que no están en contra del turismo, subrayan además, sino efectivamente del sistema en este momento en el que se ejecuta, por así decirlo. Todo el gobierno y que esa riqueza repercuta en los canarios. Bueno, nosotros queremos ver todos los puntos de vista, si existe turismofobia, si no existe, el debate, la protesta del 20 de abril, todo analizado en Conecta Canarias como servicio público. Como también ha ocurrido, fíjense que ese debate sobre el turismo de Canarias se ha trasladado a Good Morning Britain en la ITV británica. Se habla de si, bueno, se debería boicotear Tenerife. Escuchen. Han cubierto partes de la isla con grafitis diciendo que no somos bienvenidos. Veamos estadísticas, el 53% de los espectadores dice que no debemos boicotear Tenerife frente al 47% que dice que sí. Sergio, esto que acabamos de ver es exactamente lo que yo me estoy refiriendo y por eso hacía yo un mensaje a todos esos turistas, yo no tengo un buen inglés, lo siento, porque lo diría en inglés, yo confieso que no tengo un buen inglés, pero es que el mensaje es dramático que en la televisión inglesa se esté dando este mensaje porque es que hay muchos más sitios en el mundo que visitar en donde también hay muy buenas playas, en donde hay sol y Canarias no puede dar este mensaje y lo digo y sobre todo porque de verdad es nuestro motor económico, cuando ustedes me pongan otro motor económico que pueda funcionar en paralelo en Canarias, oye lo hablamos, los hay y lo está viendo como la industria del cine o con muchísimas cosas, pero por ahora el motor es el turístico y el gobierno de Canarias, el actual gobierno de Canarias está trabajando ya en base a eso para modernizar el sistema. A ver si conseguimos y no la sueltan, yo creo, a ver, Sergio pone sobre la mesa un tema muy interesante que son los dos modelos, es decir, ¿qué quiere Canarias? ¿un turismo de masa? 14 millones, 20 millones, ¿hasta cuántos turistas puede recibir esta tierra? Sergio, vale, o queremos un turismo de calidad que deje recursos, que respete el territorio y un turismo sostenible. pero es que la respuesta es muy sencilla, claro que queremos un mejor turismo. ¿no quiere más turismo a cualquier precio? No, no, es un planteamiento horrible, es un planteamiento horrible, Alfonso, por favor, Sergio, eso no es lo que defiende la derecha, Alfonso Cabello, por favor, perdón, adelante, no, insisto, yo creo que compartimos una idea y es que Canarias tiene que tener un límite, es un territorio fragmentado, distante, con escasez de recursos, tiene que tener un límite, el turismo nos ha permitido cotas de riqueza en esta tierra muy importante y nos ha permitido que generación tras generación hayamos vivido un poco mejor, pero es que es verdad, el modelo hay que revisarlo, es que me gustaría poner el foco en dos datos, oye, es que vivienda vacacional ha supuesto que haya a día de hoy 54.284 viviendas vacacionales en Canarias, esos son 437 hoteles nuevos de 500 camas en Canarias incorporados en los últimos años, es que hay que ponerle cota a este tema, es que yo creo que aquí se están mezclando una serie de temas, por eso digo que es un debate que tenemos que intentar construir desde la moderación y sosegado, Sergio decía, el gobierno de Canarias, este gobierno de Canarias que lleva nueve meses ha tomado una serie de medidas y las relacionó muy muy rápido, se crea una viceconsejería de reto demográfico para reflexionar sobre el mismo, se impulsan en ocho meses dos leyes, una para el uso sostenible de la vivienda o el enfoque de la vivienda turístico, que es la que está ahora mismo en la exposición pública, animo a todos a participar y otro, es un decreto ley de vivienda también para intentar incorporar de manera rápida viviendas al mercado, se crea y convoca una conferencia de presidencia del próximo 30 de mayo para hablar sobre el reto demográfico y en paralelo se convoca a los 46 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes porque es importante, el debate en Canarias también tiene que ser con determinados municipios, islas y zonas que están perdiendo población y también tenemos que introducirlo en el debate y yo creo que es importante que estemos en esta línea. Tenemos un gobierno de Canarias que está abordando este reto, yo creo que Canarias tiene un límite, lo que pasa es que bueno, hay determinados colectivos y determinadas personas o personajes que en un momento determinado yo creo que se pasan de frenada y eso es lo que tenemos que intentar mantener al margen. Alfonso, decenas de colectivos convocan esta concentración del próximo día 20 en diferentes puntos del archipiélago bajo el límite, Canarias tiene un límite e insisten y así lo recalcamos que no están en contra del turismo, nos lo van a contar ellos mismos, por ejemplo, Pablo Díaz de Ben Magec, ecologistas en acción Canarias, Pablo buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Primero que nada, Pablo, brevemente ¿por qué se convoca esa concentración del próximo día 20 y nos gustaría también que un poco aclarase si efectivamente se está o no en contra del turismo? Bueno, yo creo que evidentemente no, porque ya lo hemos dicho por activa y por pasiva y además esto no es un debate nuevo, no es un debate nuevo, es un debate muy antiguo ya, si quiere me remonto a 2006 con la iniciativa legislativa por ni una cama más o antes, 20 años antes cuando César Manrique decía parar ya, ¿no? Entonces, yo creo que el debate se está intencionadamente enfocando hacia la turismofobia, que es un término que ni siquiera existe en el diccionario, es falso y es una campaña sesgada por parte sobre todo de los promotores y del mundo empresarial y también apoyada desde algunos sectores del gobierno, ¿no? O sea, a nosotros gran parte de la ciudadanía no, yo creo que una gran mayoría de la población canaria y de la ciudadanía lo que está manifestando ya es un hartazgo que ya viene de muchos años atrás, o sea, no estamos hablando de que esta manifestación del 20 de abril es la única, han habido muchísimas más anteriores y siempre lo que se está intentando ahora es desviar el debate sobre los verdaderos problemas que está ocasionando este crecimiento sin límite del turismo en Canarias y no solo en las Islas Mayores sino también las pequeñas también están viendo como que se están proyectando proyectos macro turísticos. Queremos preguntarle porque la consejera de Turismo se ha expresado se ha manifestado y ha dicho que el modelo ya está cambiando ¿creen que esto se está produciendo tal y como dice Jessica Deleu? No, creemos que no creemos que no y esto yo creo que es una frase que está bien de cara a la galería pero realmente decir que el modelo está cambiando porque está en proyectos de ley que ni siquiera se ha aprobado la ley de vivienda vacacional pienso que es no estar viendo la realidad la realidad es que estamos viendo un modelo de turismo que está vamos creando unas cifras de pobreza que en eso si es verdad que hay que tenerle miedo a eso me da miedo el nivel de pobreza que hay en Canarias que según las cifras de Caritas estamos a la cola solo por encima de Extremadura en nivel de pobreza tenemos problemas de acceso a la vivienda yo creo que en muchas zonas de Canarias por no decir en todas las islas está tensionado el tema de acceso a la vivienda Pablo queremos que te quedes un momento con nosotros no cuelgues porque vamos a ver unas imágenes y quiero que las veas con nosotros que sentido tiene ofrecer cerveza gratis y comida barata si no la quieres vender Tenerife siempre ha sido conocida por ser un lugar a donde vas y estas cosas son baratas y la gente ha estado yendo durante años porque de repente han decidido que no le gustamos ¿qué opina usted Pablo de estos mensajes que en este momento se están transmitiendo en medios de comunicación británicos en este caso en particular y que pueden suponer un auténtico problema para el sector turístico en Canarias el 35% más del 35% del Producto Interior Bruto de las islas Sí yo pienso que estos mensajes no salen por supuesto de todas las decenas de colectivos que hemos organizado las distintas manifestaciones en las islas yo vamos que yo tenga noticias no han salido de aquí que sea una campaña cejada como repito y falsa de decir que en Canarias se está odiando o se está insultando a los turistas vamos yo eso creo que no puede haber casos puntuales o casos aislados y muy anecdóticos pero en realidad lo que no se está queriendo entrar es en el debate en profundidad sobre el modelo turístico que tenemos actualmente en Canarias no del que del que el que va a venir o el que dicen que sino del que tenemos ahora mismo porque creo que ya ha colapsado en muchísimas situaciones y se sigue favoreciendo que por ejemplo temas medioambientales como que son muy importantes que hay una afección muy grande al medioambiente de Canarias se siga promoviendo desde el gobierno de Canarias y sin un ejemplo clarísimo es la reciente problemática con el hotel Oliva Beach en Fuerteventura donde todo un gobierno de Canarias va a apoyar a una empresa privada que ha cometido ilegalidades Pablo se lo vamos a preguntar de hecho al portavoz del gobierno de Canarias que hoy lo tenemos en la mesa de debate gracias por trasladarnos esos mensajes buenas tardes gracias a ustedes muchas gracias Alfonso Cabello como portavoz del gobierno de Canarias dice Pablo Díaz gobierno apoya el término de turismofobia para nada yo creo que en este caso Pablo se equivoca yo sí que puedo compartir con Pablo y con el colectivo Ben Majec histórico el colectivo de lucha por el medioambiente en Canarias insisto algunas de las reflexiones que se realizan pero yo creo que también hay que poner las cosas en su justa medida la consejera Jessica de León que lleva nueve meses en el cargo consejera de turismo y empleo del gobierno de Canarias ha dicho que se está apostando por un cambio de modelo turístico el cambio de modelo turístico no es algo que se va a producir de la noche al día hay una ley que está enfocada a racionalizar el uso turístico de la vivienda esa ley es que está planteado declarada por trámite de emergencia se ha puesto en nueve meses está en exposición pública si lo pones ahora mismo en internet puedes ver los términos de la ley y en septiembre estará en el parlamento y este año estará operativa por lo tanto hay una apuesta clara por el cambio del modelo se habla de una reflexión al máximo nivel presidente de los siete cabildos y presidente del gobierno de Canarias y vicepresidente para hablar sobre el reto demográfico este gobierno de Canarias tiene claro que hay que revisar el modelo y hay que seguir avanzando quien no lo tiene tan claro y yo creo que también tenemos que hablar un poco y dejar de sobrevolar sobre algunos aspectos y también toca hablar un poco de política en este caso quien no lo tuvo tan claro fue quien gobernó a lo largo de los últimos cuatro años que parece que aquí en el pacto de las flores con el partido socialista con podemos etcétera ahora nos rasgamos las vestiduras pero en los últimos cuatro años quien no tomó una decisión en materia de vivienda fue el partido socialista con Chano Frankis al frente de la consejería Alfonso de obras y viviendas si te parece precisamente que ADA te responde perfecto que está aquí representando precisamente al PSOE que curioso que la coalición canaria hable de viviendas que parece hasta un chiste la coalición canaria que no construía vivienda pública en el año 2020 en el año 2020 fue cuando se tuvo que aprobar en el parlamento de canarias un plan de vivienda que ahora ustedes no estáis cumpliendo desde el gobierno de canarias que también incumplís la ley de vivienda que presentáis un decreto de vivienda que lo que hace precisamente es ir en contra de todo lo que está diciendo ahora así que la verdad que coalición canaria que hable de esto que hable de vivienda vacacional en si la verdad es un chiste y hay que tomárselo con humor con mucho esa ley de vivienda planteaba pero bueno voy a poder intervenir podremos intervenir nosotras que nosotros la verdad que en eso somos muy respetuosas pero bueno es curioso la realidad es que lo hemos visto muy claro y es que hay dos modelos los que apostamos por un modelo de progreso y los que apuestan por un modelo puede conservar lo que ya hay si hablas también nuevamente del gobierno pasado del gobierno del pacto de las flores precisamente se apostó por políticas que pudieran incentivar no una diversificación de la economía porque es verdad que es ignorancia hablar de diversificar la economía en este año a día de hoy es imposible hay que hacer un plan pues por lo menos a una década para poder hablar de diversificación de la economía en Canarias pero si por lo menos para poder empezar a complementar la economía y generar pues nuevas industrias que dentro permitan pues no vivir únicamente del turismo que es a lo que creo que tenemos que aspirar no solamente tenemos que aspirar a pues modificar el turismo y la concepción que tenemos del turismo a día de hoy sino que tenemos que aspirar a tener un nuevo modelo económico no para el año que viene ni para la próxima legislatura sino para dentro de 10 años para que las generaciones jóvenes no se vean expulsados y no sientan la frustración que tienen precisamente que sea más dinámico a mí me gustaría plantear dos cuestiones es decir Carmen nos dicen te lo voy a chivar que nos quedan dos minutos por lo tanto vamos a repartirlos a 30 segundos ¿te parece? puede ser 30 50 porque los demás han usado más tiempo ah bueno eso lo decidimos nosotros pero bueno es que si no es imposible intervenir cuando nos queremos arrollar a los demás pero bueno parece ser que esa va a ser la tónica yo quería exponer dos ideas una no es verdad los hechos no avalan la afirmación del portavoz del gobierno se está apostando por un nuevo modelo miren no en Canarias ahora mismo y quizás eso ha sido el detonante de todas estas movilizaciones se está apostando por por ejemplo promover dos modelos o dos proyectos que van a suponer casi mil camas más en Canarias que es el proyecto de cuna del alma y de la tejita por tanto si son mil camas más serán cientos y cientos de turistas más durante el año por lo tanto no estamos apostando por la sostenibilidad y en cuanto a que la nueva el nuevo decreto de la vivienda venga a resolver el problema de la vivienda miren no ¿por qué? porque en ese proyecto de vivienda también se deja abierta la puerta a vivienda que pueda ser utilizada como vivienda vacacional por lo tanto el problema que tenemos con este gobierno es que dice una cosa y hace otra y claro luego hace un discurso aquí en la tele que no se corresponde con la realidad y por cierto achacar a un gobierno que gobernó durante cuatro años con pandemia y con volcán la no construcción de vivienda cuando el gobierno de coalición gobernó 30 y no construyó ni una sola vivienda los últimos 15 años miren atenta la mínima prueba de inteligencia colectiva 30 segundos o como vamos yo voy a intentar hacer 30 segundos oye resulta curioso porque ustedes han gobernado Canarias los últimos cuatro años cuatro años un montón oye cuatro años han gobernado han gobernado cuatro años tú gobernaste ocho en Telde y cediste al gobierno de Canarias cero metros cuadrados en Telde para la construcción de vivienda eso es mentira mira tienes un problema Sergio y termino hablas con mentira y sabes cuál es el problema de tus mentiras que se pueden demostrar documentalmente hombre no se puede mentir a la población eso en Europa te pedirían la dimisión por mentir y ustedes en Europa te pedirían la dimisión entregaron 24 yares por mentir en cuatro años a gente volvemos al debate de la construcción de la vivienda de la mentira quiero decir que es importante ser serio en la vida no estabas en Madrid no sabías lo que ocurrió por eso viendo cero metros cuadrados entonces cero metros cuadrados serio cero metros cuadrados pues eso que no se vayan porque volvemos enseguida lo que está claro es que la calle va a hablar a partir del 20 de abril hasta ahora Canarias necesita camareros pero no encuentra los trabajadores denuncian explotación laboral falta mejorar sus condiciones porque muchos no quieren dedicarse a la hostelería hoy en Conecta Canarias polémica en bandeja pintadas ataques verbales y protestas crece el número de personas que se encaran al turista los medios británicos hablan ya de boicot a las islas han cubierto partes de la isla con grafitis diciendo que no somos bienvenidos estamos asistiendo a un boom de la turismofobia en unos minutos lo analizamos 7 menos 20 casi de la tarde seguimos en Conecta Canarias y vamos a abordar aquí otro asunto que en este caso preocupa en el sector de la hostelería porque en el conjunto del país hay más de 40.000 plazas vacantes por así decirlo hacen falta 40.000 empleados en toda España para cubrir lo que se necesita en el sector de la hostelería qué está pasando pues entre los hosteleros y los trabajadores la polémica en este caso está servida en bandeja en una bandeja que echa humo ya lo ven miren los empresarios se quejan actualmente de la falta de personal para poder ampliar sus plantillas y mientras los trabajadores condenan las indignantes condiciones que les ofrecen así las definen como indignantes todo ello cuando en Canarias hay un total de 165.044 parados ya lo ven ahí la cifra desde luego pues evidentemente llama la atención cuando se está buscando a gente para poder cubrir esas vacantes en la hostelería de ellas el 16% precisamente proviene de la hostelería hablamos de unas 24.000 personas en total con este volumen de desempleados en un sector tan importante para la economía canaria la pregunta es clara qué está pasando pues nos vamos a ir de nuevo a la calle para conocer precisamente la situación de un hostelero que busca personal vean buenas qué tal bienvenidos a mi local estamos aquí para hacer la próxima apertura de mi guachinche aquí en Terle estamos preparando el local reformando pintando y parte de las gestiones que estamos haciendo de temas de licencia de alimentamiento agua, luz y todas las gestiones podemos que se encuentre lo mismo que el follón de buscar personal que estaba pasando un poquito complicado vamos te enseño los currículos que tengo por aquí y hablamos un poquito de ellos un poco lo que está surgiendo en el mundo de la hostelería es que hay muchos empresarios que dan condiciones un poquito precarias no sé si llegan a los convenios y el mundo de la hostelería lo que es el personal está un poco cansado del mundo este y un poco quemado estamos dando buenas condiciones laborales para conseguir buenos profesionales en nuestro restaurante yo hablo sobre mi experiencia que antes de ser empresario que llevo 8 años con restaurante era camarero y muchas horas laborales sueldos muy bajos un día libre a la semana cuando son 2 por convenio pues han habido muchas condiciones precarias y no hemos avanzado en el tiempo han pasado muchos años y sigue igual o peor y ahora pues mi perspectiva como empresario es que no sé cómo sigue el personal para trabajar ¿por qué? por las buenas condiciones que han habido entonces me pongo en el lugar del trabajador cuando he sido trabajador y le doy la razón un poco al trabajador al final yo pienso que si hay buenas profesiones para trabajar en el mundo de la hostelería que no es que no queden profesionales hay profesionales lo que hay que es darle buenas condiciones laborales 40 horas a la semana 2 días libres y sueldo según convenio lo que le pertenece al empleado ni más ni menos bueno ese hostelero reconoce esas condiciones porque de hecho fue camarero Ada Santana bueno pues en este caso hay un debate que es claro por una parte tenemos pues a los propietarios por así decirlo que nos dicen que no encuentran a personal y a su vez a los trabajadores que nos dicen que bueno que no que no encuentran trabajo yo creo que aquí hay una clave que son las condiciones laborales evidentemente trabajo no nos falta pero evidentemente las condiciones laborales son importantes y muchas veces sabemos de sobra que la hostelería es precisamente bien sacrificada pero claro el sacrificio tampoco se opone a que por ejemplo pues tengas que trabajar durante 14 horas por un sueldo que sea una miseria que no te dé ni tan siquiera para pagar por ejemplo una vivienda que es uno de los grandes problemas que hablábamos precisamente en el anterior debate entonces yo creo que aquí hay que reflexionar mucho sobre esas condiciones laborales que se están ofertando a los y las trabajadores y esto también nos hace reflexionar nuevamente sobre el modelo que tenemos establecido Alfonso hablábamos de revisión del modelo turístico hablábamos antes hablábamos de dificultad al acceso a la vivienda y según duda son condicionantes a la hora de ese match entre demandantes de empleo y empresarios que tienen una necesidad en febrero tuve la oportunidad de estar con el presidente del gobierno de Canarias en Excel Tour y se generó cierta polémica porque bueno vino a poner allí en aquel contexto que era necesario revisar cómo se estaba pagando y que a lo mejor era necesario que esos rendimientos y récords de facturación en el sector turístico se pudieran traducir en mejoras de las condiciones laborales pero esto va vinculado también a otros dos objetivos la mejora de la productividad yo creo que aquí hay un pacto puesto encima de la mesa por todos los partidos políticos representados en el parlamento para intentar encontrar una mejor forma de ser más productivos y ser más competitivos y pasa también por otra parte y es que ordenemos la oferta y la demanda parece que nos dedicamos a formar en muchas ocasiones gente generando unas expectativas en determinados ámbitos y no hay un match con quienes demandan esos empleos tenemos que trabajar en esa línea formación profesional intentar recualificar a los demandantes de empleo y sin duda yo aquí estoy de acuerdo que hay que revisar las condiciones hay convenios diferentes hostelería en ambas provincias yo creo que se puede seguir incorporando determinadas mejoras y poner el foco también sobre esas 14 15 horas cuando no se llega muchos años por un tema familiar he tenido que trabajar detrás de una barra y con una bandeja en la mano y es verdad que yo creo que se ha ido mejorando mucho y los empresarios no creo que lo quieran hacer mal lo que pasa es que es verdad que toca ir revisando el modelo si fundamentalmente yo creo que aquí hay dos cuestiones por una parte efectivamente se ha hablado de las condiciones laborales que no son solo las condiciones económicas me contaba el otro día un camarero dice claro tengo el turno partido en tres turnos es decir voy pongo el desayuno en el hotel me voy a casa o al coche voy a poner el almuerzo y luego voy a poner la cena es decir si no vives cerca del hotel te tienes que quedar en el coche o si no tienes una residencia cercana es decir las condiciones laborales los turnos todo eso puede estar afectando y luego la cualificación es decir tenemos las personas preparadas cualificadas para dedicarnos al sector yo me temo que no y así es lo que lo dicen los datos oficiales después hay un elemento yo he intentado buscar en los portales del INEM o portales privados si hay algún dato oficial o privado de cuántas personas rechazan un puesto de trabajo es decir porque claro es verdad que lo dicen los empresarios pero realmente no tenemos datos oficiales para saber si efectivamente se está yendo al INEM a buscar trabajadores con un perfil y el trabajador lo está rechazando o realmente esto se ha convertido en un mito yo no tengo claro cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad y si hay una realidad habría que hacer un estudio el gobierno de Canarias yo creo que debiera hacer un estudio para ver cuáles son las razones por las que el trabajador no accede al trabajo si es porque lo rechaza o porque no tiene la cualificación ni la formación necesaria pues para dedicarse a la hostelería o al sector de la construcción donde también los empresarios apuntan a que no encuentran trabajadores ¿es necesario ese estudio Sergio? bueno y de hecho se está haciendo porque es el gobierno actual de Canarias que lleva nueve meses y ha abierto desde la consejería de empleo se han abierto nuevos estudios de mercado efectivamente lo que decía Carmen esa demanda que está diciendo Carmen se está llevando a cabo en estos mismos momentos desde la consejería se está estudiando el mercado y además se están haciendo nuevos planes de formación y de empleo desde el gobierno de Canarias para hacer esto el debate que nos trae hoy aquí es que faltan camareros entonces esto es debido a dos situaciones una que hay una parte y una generación de camareros profesionales de este asunto y además grandes profesionales porque hay una generación que se está jubilando ahora que han sido grandes profesionales del sector y que además mucha gente te lo dice ¿dónde están esos profesionales? y que ahora gente joven que también son muy profesionales pero son muchos menos y esa generación se está jubilando y no estamos siendo capaces de poderlos sustituir porque hay un reciente estudio que dice que España es uno de los países de la Unión Europea en donde más titulaciones superiores hay y donde menos formación profesional que a mí me gusta llamarle formación profesional porque cuando decimos FP que son las iniciales parece que está como menos valorado pero la formación profesional que también se ha hecho en Alemania creo que hay que copiar el modelo alemán que es el modelo de la formación profesional dual que el gobierno de España anterior al que tenemos ahora puso en marcha y que está siendo un éxito y es un modelo de éxito por tanto yo creo que tenemos que apostar por la formación dual esta la formación profesional dual para que eso pueda llevarse a cabo Alfonso enseguida vas a poder hablar vamos a escuchar un testimonio y enseguida retomamos contigo saben que aquí abordamos la información desde todos los puntos de vista ya tuvimos la opinión de un empresario de la hostelería ahora nos falta un camarero y lo tenemos escuchen me dedico al sector de la hostelería desde hace 23 años hace muy poco pues estuve trabajando en un hotel y tuve una entrevista para otro sitio que me daban mejores condiciones que las que tenía se me prometió mejora en sueldo mejora en categoría yo me fui del hotel pensando que evidentemente eso se iba a cumplir y cuál fue mi sorpresa que para nada no solo que es que me mintieron en la nómina la gota que colmó el vaso fue pues mira hace unos meses atrás descubrir que iban a hacer una gala de fin de año simplemente no querían pagarnos queríamos tener una reunión con el empresario y me echaron fuera en este último caso que nos comentabas se podría decir que te echaron un poco por intentar defender tus derechos exactamente se piensan que porque te han dado trabajo te están haciendo un favor y que no tienes derecho a quejarte sobre todo horario horario descansos jornadas en las que te dicen ocho horas y al final haces diez casos a compañeros de trabajo que por ejemplo solicitar unos días para bautizar a sus propios hijos y preguntarles que si es necesario que fueran al bautizo ¿es difícil conciliar el trabajo en la hostelería con la familia? por supuesto se hace duro porque es mucho tiempo en el que estás fuera de casa y es difícil a nivel empresario pues siempre intentan exprimir al máximo al trabajador sin reconocerlo y tampoco recompensarlo dos meses de media aguantan el puesto según un estudio 1200 euros de media cobran jornadas de 8 a 10 horas algunas horas extras que tampoco se remuneran advierte los sindicatos una alquiler en el sur de Tenerife puede llegar a 1000 euros Alfonso la situación está complicada situación muy complicada es una combinación perfecta pues es necesario una mejora en los salarios sin duda y facilitar un mejor acceso a la vivienda al final estamos hablando de condiciones este testimonio que teníamos ahora esta chica lo que fue es víctima de una estafa o sea te dicen que te van a dar unas condiciones y no te las dan no te las aplican eso es un engaño aquí y en cualquier otro lado parece que antes cuando estaba en el hotel estaba un poco mejor bueno yo creo que al final lo que hay que seguir es luchando contra el fraude de manera continua y tener la valentía de abordarlo dos ideas claras que también se han dicho yo creo que bueno al final el gobierno de Canarias cuando arrancó este gobierno de Canarias se habló mucho de la estructura y del coste de la estructura creaban dos vice consejerías nuevas una de reto demográfico y otra de formación profesional dos temas que como hemos visto están marcando el curso político y el momento en el que nos encontramos y una idea también que estaba viendo los rótulos que iban poniendo es verdad que faltan camareros también faltaban conductores de guaguas que es una de las cosas que se ponía está detectado hemos tenido varias reuniones y ahí el vicepresidente del gobierno de Canarias y la consejera Jessica de León se han puesto encima de la mesa una batería importante de cursos de formación para conductores de guaguas porque hay una demanda tremenda de conductores de guaguas pero es que había un problema un cuello de botella que era el número de examinadores que pueden examinar a quienes quieren ser requería que muy pocas veces al mes hubiera exámenes y eso estaba siendo un cuello de botella a la hora de incorporar el personal bueno ahí trabajando con el ministerio del interior pues ha conseguido algún avance me refiero aquí una reflexión son muchos los temas que hay que tratar hay que estar muy atentos y yo creo que bueno verdaderamente el reto es querer dar un paso al frente y estar dispuesto a buscar un trabajo que es la parte inicial y hay una cosa perdón al hilo de lo que decía Alfonso y es que si hay un estudio y no recordaba el nombre y se llama estudio de rechazo es decir que lo estábamos ahora hablando este estudio de rechazo que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias en esta legislatura que llevamos es un estudio que ya tiene datos y además hay datos importantes como por ejemplo los más importantes pues son por las condiciones laborales que es la conciliación familiar por falta de interés en trabajar existe falta de mano de obra determinados por requisitos de perfil solicitado es decir hay un estudio hecho que el gobierno de Canarias en ese estudio de mercado que yo hablaba se llama estudio de rechazo es decir por qué se está rechazando y es obligación del gobierno de Canarias desde la Consejería de Empleo ver por qué las empresas están rechazando a estas personas y poderles ayudar y darles pues ayuda a toda la posible para que no sean rechazados ¿no? pues la verdad que se van abriendo distintos temas que abordan pues todos esos temas de condiciones si es verdad que espero que Sergio cuando se refiriera al gobierno anterior se refiriera a la legislatura pasada que fue precisamente cuando se aprobó esa nueva ley de formación profesional y que curioso que fue pues en Canarias precisamente una de las comunidades donde se retrasó que los jóvenes pudieran empezar ¿se acuerdan lo de la incorporarse a las prácticas que ya empezaban a cotizar que a pesar de sí, 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 sí no me mires rara porque Canarias no te estoy mirando raro te estoy mirando porque la formación profesional dual la puso en marcha Mariano Rajoy ay, por favor ay, por favor esto ya termina yo estaba por allí hoy estamos en una mesa humorística y Coalición Canarias Coalición Canarias soluciona los problemas de vivienda y el Partido Popular soluciona los problemas de educación estamos en una mesa humorística pero que lo hizo Mariano Rajoy no pasa nada que ustedes siguieran después complementando ¿verdad? ah, bueno bueno, bueno al menos reconocemos algo pero reconoce que lo puso en marcha Mariano Rajoy precisamente la estrategia de formación profesional y fíjate algo que hizo también el gobierno anterior vale, último titular dos minutos para terminar el debate para que para todo el pacto de las flores fue Canarias fue la primera comunidad autónoma que aprobó la estrategia de formación dual en nuestra tierra vale, Carmen usted es rápida y voy a hacerlo en positivo voy a hacerlo en positivo Canarias en esta materia ha hecho algo muy bien hecho con gobiernos de coalición con gobiernos del Partido Socialista de Nueva Canaria que es apostar por la formación a través de una institución se te olvidó el PP en esto no ha participado el Partido Popular que es ECANSA por ahora no ha participado el Partido Popular ECANSA es una institución que lleva décadas formando yo soy alumno de ECANSA formando y formando muy bien a canarios y canarias en materia de hostelería de restauración y donde además el nivel de inserción laboral es altísimo y elevadísimo yo siempre he dicho que la formación profesional en Canarias que hoy está de moda y porque es un imperativo de Europa la formación dual ECANSA la lleva poniendo en marcha desde hace muchísimo tiempo por tanto miremos el modelo de ECANSA porque ahí está la clave de mejorar la formación de nuestra gente joven para que de verdad pueda insertarse en el mundo laboral Alfonso por ejemplo tú 30 menos me dicen venga necesitamos que se pague mejor para poder pagar mejor se necesita ser más productivo sentémonos y sigamos abordándolo yo creo que esa es parte de la receta y después por alusiones Ada decía quien no movió un dedo en esta comunidad autónoma los últimos cuatro años por solucionar el problema de la vivienda vacacional y que esos camareros y camareras busquen una vivienda cerca de los municipios turísticos tiene nombre y apellido se llama Sebastián Franqui y es militante del Partido Social Alfonso nos tenemos que ir Ada Santana Carmen Hernández muchísimas gracias por acompañarnos Alfonso Cabello y Sergio Ramos gracias de nuevo por estar con nosotros muchas gracias gracias bueno pues vamos a seguir avanzando en el programa porque hay novedades en el caso de Juana Ramos la vecina de la paterna de Las Palmas de Gran Canaria desaparecida en 2016 estas son las novedades el pasado 20 de agosto de 2016 la pista de Juana Ramos de 56 años de edad se perdía para siempre debido a su desaparición desde entonces todas las miradas se centraron en la figura de Miguel Ramos Quesada expareja de Juana y principal sospechoso de este hecho Quesada afirmó que presuntamente dejó a Juana Ramos en las puertas de su casa tras dar un supuesto paseo por el mirador de las torres en Las Palmas de Gran Canaria días después el 7 de septiembre de 2016 Miguel Ramos ingresó brevemente en prisión provisional como principal sospechoso del caso siendo puesto nuevamente en libertad provisional el 6 de octubre de 2016 desde entonces la búsqueda de Juana Ramos por parte de las fuerzas de seguridad del estado ha sido incansable llevando a cabo numerosos rastreos que alcanzaron una gran dimensión mediática para tratar de localizar el cuerpo de la vecina de la paterna en marzo de 2019 se retomó su búsqueda en los municipios de Firgas y Arucas puesto que un informe de la policía nacional señaló que la última geolocalización del móvil de Juana Ramos se ubicaba en la zona de El Puertillo lugar en el que se pierde su rastro el día que desapareció y donde también coincide la geolocalización del teléfono de Miguel Ramos ese mismo día a esto se suma que presuntamente el acusado regresó hasta en tres ocasiones al lugar en que desapareció ahora siete años y poco más de siete meses después la jueza encargada del caso pone fin a la investigación y ha citado a juicio a Miguel Ramos Quesada como presunto autor del asesinato de Juana Ramos al considerar que existen suficientes indicios vamos a contactar con José María Benito que es portavoz federal de la policía nacional alguien que ha llevado el caso prácticamente también desde el principio José María buenas tardes y gracias por atendernos buenas tardes qué tal buenas tardes encantado desde luego un caso muy mediático José María que bueno del que ahora hemos tenido conocimiento de este movimiento por parte de la justicia y que podría dar también un poco de luz a esta situación difícil que ha estado atravesando la familia y los amigos de Juana Ramos en la paterna un caso que recalcamos usted ha estado siguiendo prácticamente desde el principio bueno para la policía es verdad que siempre su pareja es pareja estuvo en el punto de mira qué es lo que sucede que nosotros si a un juez no le presentamos pruebas o indicios suficientes para poder llevar a juicio a esta persona es evidente que por eso ingresó en prisión pero luego quedó en libertad por lo tanto bueno ahora hay un nuevo indicio y es ese de la triangulación ahora si queréis explicamos cómo funciona este sistema de geolocalización que permite determinar que los dos estuvieron juntos en el momento de la desaparición en una zona en concreto y que además esa zona fue visitada posteriormente por el que ahora mismo está imputado como presunto autor de su desaparición y por supuesto su muerte claro José María han pasado ocho años ¿por qué ha sido tan difícil? ¿por qué ha costado tanto reconstruir establecer ese escenario? Bueno es complicado no es fácil cuando hablamos de tecnología pues la verdad que las cosas se complican se complican demasiado hay que pedir a las compañías a las diferentes compañías que nos manden informes esos informes no suelen ser todo lo rápido que deseamos porque efectivamente no es fácil pero al final bueno pues los informes llegan y al final se puede llegar a determinadas conclusiones como la que estamos comentando y este es el caso del que estamos hablando ahora es verdad que la investigación va dando pasos poco a poco y que lo último que se ha pedido ha sido esa geolocalización de los móviles para poder determinar que tanto ella como él en el momento de la desaparición estaban juntos y que también él posteriormente visitó esa zona en varias ocasiones bueno pues ya veremos a ver con qué intenciones eso lo determinará se determinará a lo largo del juicio si él pues se declara y como está previsto que haga señor Benito ese punto precisamente de la geolocalización es clave en esta investigación porque hay un momento determinado en el que efectivamente se determina que el presunto autor de los hechos y Juana Ramos se encontraban en el mismo lugar hablaba usted de una triangularidad nos lo puede explicar un poco más si es bien sencillo de explicar todos los que tenemos un dispositivo móvil con una tarjeta sin metida en ese dispositivo móvil al final lo que hacemos es no solo estamos conectados a una antena para cuando queramos hacer o recibir una llamada sino que estamos como mínimo conectado a dos y lo normal es que estemos conectados a tres antenas a dos antenas en lugares donde hay donde es de difícil acceso donde hay poca cobertura pero lo normal es estar conectado a tres antenas ¿qué es lo que sucede con esas tres antenas? esas tres antenas nos dicen o nos dan esa triangulación imaginemos no tres picos de un triángulo esas tres antenas y nos dice la zona exacta y el momento exacto es decir la hora también exacta en la que estamos conectados a esas antenas estemos hablando por teléfono o no estemos hablando por teléfono es la tarjeta de nuestro teléfono la que está conectada a las antenas insisto para si queremos hacer una llamada o si vamos a recibir una llamada y por lo tanto esa triangulación es fundamental a la hora de terminar a qué hora y en qué momento pues una persona está en un determinado lugar eso que es lo que sucede que nosotros pedimos autorización al juez el juez manda un oficio a las compañías a las diferentes compañías bueno pues de telefonía móvil y estas bueno tienen lógicamente que mirar todo su historial para podernos enviar en concreto ese número de teléfono esa tarjeta SIM que lleva una numeración pues si está conectada a qué tres antenas está conectada en un momento determinado y eso es la geolocalización a través de la triangulación muchísimas gracias por atendernos por darnos esas claves ha sido un auténtico placer José María Benito buenas tardes igualmente buenas tardes bueno seguiremos muy pendientes de este caso porque de hecho los restos de Juana Ramos tampoco se encontraron han sido ocho años de ardua investigación por lo menos ha habido un avance en este caso y se va a sentar su expareja Miguel Ramos en este caso ojalá se resuelva pronto vamos a estar muy pendientes evidentemente con esta canarias pues sí y nosotros ahora bueno cambien de chip porque vamos a hablar de algo mucho más amable nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura porque fíjense el Ayuntamiento de La Oliva ha organizado la tercera feria escolar de hábitos saludables dejábamos a Pedro antes ahí un poco probando una de esas grandes actividades que están organizando Pedro ¿cómo vas? así es buenas tardes a todos nuevamente yo les decía que iba a intentar hacer alguna de estas actividades que se están celebrando en el pabellón de Corralejo en estas terceras jornadas escolares de hábitos saludables y voy a hacer una de las actividades yo creo más importantes también pero también de las más costosas y es la reanimación y nos encontramos con Paola que es miembro del Servicio Canario de Salud y enfermera del Centro de Salud aquí de Corrales buenas tardes buenas tardes Paola además el Servicio de Canario de Salud está participando muy activamente no solo en estas actividades sino también en una muy especial que están haciendo en otra parte de salud mental sí enfocada a la autoestima eso a los niños también les es importante ¿verdad? sí además hemos intentado abarcar pues digamos no solamente la parte de salud física y hábitos saludables sino también pues esa parte de salud mental que cada vez está cogiendo más auge en lo que es el sistema sanitario y en la población en general y una de las más importantes también es esta la de intentar salvar una vida que no es una tarea fácil así mismo hay que estar instruido hay que haber aprendido vamos a intentar ¿lo puedo intentar yo? sí bueno pues te voy a dejar el micrófono a ti muy bien no tengo que agachar entiendo ¿verdad? sí nos tenemos que poner de frente al maniquí colocas las rodillitas en el suelo lo más importante en este caso sería primero identificar si hay una parada cardiorespiratoria que lo vamos a ver a través de si el paciente respira o no con la técnica no tiene buena este no tiene muy buena pinta que digamos no vamos a partir de la base de que no sobre todo trabajamos en que sepan identificar que sepan el número del 112 para la llamada de emergencia que sepan la dirección de su casa para poder dirigir ahí al personal sanitario y luego pues hacer una RCP básica hasta que los medios sanitarios pues lleguen al domicilio genial entonces mano dominante ya con el pecho descubierto tenemos el hueso duro y plano que es el esternón en el medio del pecho y nos vamos a ir a su tercio inferior ahí vamos a colocar exactamente la mano no dominante arriba con tu cuerpo vas a venirte un poquito hacia adelante para no hacerte daño en la espalda y vamos a presionar un poquito más ahí y vamos a repetir en un esquema de 32 a esta velocidad perfecto ¿cómo voy? muy bien estupendamente haríamos 30 compresiones y dos insuflaciones que sería cuando administramos el aire nuestro al paciente pero Paula esta tarea no es sencilla esto cuesta lo suyo sí por eso hay que estar bien instruido y pues cuantas más personas seamos más posibilidades hay también de cambio para asegurar una buena calidad de la reanimación yo creo que este señor está más o menos bien ya lo veo mejor que cuando empezamos está más o menos vivo Paula esta actividad clase con los niños para mí ha sido costosa para ellos también será un poquito más pero es llamativa ¿verdad? es bastante llamativa se sienten importantes y además es de importancia que tengan estos conocimientos porque en cualquier momento en casa pues se puede dar cualquier accidente que pues ellos puedan en este caso ser los que salven la vida de sus familiares o hermanos amigos lo que sea al caso que se dé pues Paula muchísimas muchísimas gracias te dejamos trabajando porque todavía quedan jornadas por delante y bueno por lo menos nosotros ya hemos aprendido una cosita más con esta canaria es que es hacer una reanimación este señor está vivo de momento y a la próxima vez puedo salvar a alguien más que maravilla Paula gracias gracias a ustedes oye pues yo creo que lo ha hecho bastante bien si si total que no es fácil bastante intensidad si tiene eso desde luego pero espero que no tenga que utilizarlo nunca porque la población esté bien esté asegurada muy bien bueno pues Elena quédate con este dato casi dos de cada diez canarios tiramos a la basura alimentos que están en buen estado madre mía es un auténtico problema ya lo van ahí es un auténtico desperdicio alimentario del que vamos a hablar justo después de esta pausa hasta ahora Canarias es la segunda región que más comida tira en España en cada casa se desechan 76 kilos al año ¿qué está fallando? ¿cómo podemos evitarlo? en unos minutos lo analizamos aquí en Conecta Canarias 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 es la segunda región que más comida tira en España en cada casa se desechan 76 kilos al año ¿qué está fallando? ¿cómo podemos evitarlo? en unos minutos lo analizamos aquí en Conecta Canarias ya estamos de vuelta y precisamente eso es lo que vamos a tratar ahora en nuestro programa el desperdicio alimentario porque los canarios somos de los españoles que más comida desperdiciamos y tiramos de hecho el 17% afirmamos tirar antes la comida comida en buen estado y usted tira la comida que utiliza normalmente yo comía la basura no tengo tanta comida como para tirar la basura es que no se le veía de tirar la basura ni tan siquiera el pan pues yo lo aprovecho sea del día anterior mismamente lo paso por la plancha o hago rebanado nosotros no desperdiciamos nada absolutamente nada ni pan ni yogur nada todo lo consumimos en mi casa se aprovecha todo totalmente todo porque no están los tiempos como para tirar las cosas ya tiene que ser algo de un par de meses pero porque una que está muy cara otra que es una pena que hay mucha gente que pasa hambre y botar la comida es un pecado ya lo han visto y vamos ahora con los datos porque son desoladores comenzamos contigo Mari Martín fíjense según los últimos datos en España se tiran a la basura más de 1300 millones de comida al año y de hecho Canarias es la segunda comunidad autónoma solo por detrás de Andalucía en la que más se desperdician los alimentos los canarios están entre los españoles que más tiran a la basura alimentos que todavía están en buen estado de hecho el 17% de la población canaria reconoce tirar los alimentos antes de tiempo sobre todo los alimentos que guardan en neveras como la fruta o la verdura una situación que se extiende Jana Recio a todo el archipiélago así es Mari muy buenas tardes el desperdicio medio por cada hogar formado por entre dos o tres personas en la isla es de 1,3 kilos por semana o de hasta 76 kilos al año esto equivale a más de medio kilo por persona cada semana si hablamos por otro lado de cuáles serían los alimentos que más se tiran a la basura según el último informe sobre desperdicio son en un 70% los alimentos sin elaborar es decir los que se desechan tal cual se compraron entre ellos encontramos el pan las hortalizas la verdura y la fruta increíble evidentemente las cantidades de comida que desperdiciamos en casa casi dos de cada 10 canarios tiran alimentos que se encuentran en buen estado a la basura ¿qué podemos hacer? es la pregunta que nos planteamos pues sí para ello nos acompaña hoy Efren Hernández buenas tardes Efren buenas tardes es posible es clara la pregunta ¿es posible reducir el desperdicio alimentario? sí es posible reducirlo pero como todo hay que ponerle ganas en esta vida ¿y cómo podemos hacerlo? pues los expertos nos cuentan que hay que seguir una serie de pasos en primer lugar revisar qué es lo que tenemos en nuestra despensa si revisamos lo que tenemos en nuestra despensa y en nuestra nevera vamos a poder saber precisamente qué es lo que necesitamos cuando vamos al supermercado ¿cuántas veces les ha pasado esto de comprar una cosa que ya tenían? pues sí que no nos diéramos cuenta y luego tienes de sobra tienes de sobra y tirarlo caducado muchísimo además claro por eso es muy importante tener un control de los alimentos que tenemos precisamente en casa pero no solo eso también planificar el menú ¿ustedes lo planifican? la verdad que no no tienen tiempo no la verdad que no mucho bueno pues dicen los expertos que lo ideal sería planificarlo de lunes a viernes para tener claro cuáles son las comidas que vamos a hacer y qué es lo que necesitamos para ir al supermercado ir a tiro hecho y no hacer como yo que voy por los pasillos del supermercado como si estuviese en Disneylandia intentando coger todo lo que pueda te entretienes un poco eso desde luego desde luego importantísimo también dicen los expertos hacer la lista de la compra y para hacer la lista de la compra como dice mi abuela mejor un lápiz pequeñito que una gran memoria porque a que se les olvidan cosas cuando van al super siempre y compramos otras y compran otras efectivamente hoy en día tenemos también aplicaciones por ejemplo para móvil que nos hacen una lista de la compra y nosotros solamente tenemos que señalar los alimentos esta sería pues una buena manera de comprarlo justo y de ahorrar además y de ahorrar evidentemente con la inflación que tenemos también es importante ir a tiro hecho y no comprar cosas que luego no vamos a utilizar y acaban en la basura oye Efraín ¿hay algo más que podamos hacer? sí consumir canario producto de kilómetro cero dicen también los expertos que si utilizamos los productos de kilómetro cero lo que vamos a hacer es bueno en principio vas a ver mejor eso más calidad es totalmente cierto porque por ejemplo en el caso de los vegetales maduran en la mata los productos de kilómetro cero de nuestros agricultores y tienen más sabor ¿qué ocurre cuando traemos productos importados del extranjero? pues que se recogen verdes pasan una cadena de frío hasta llegar aquí y se pueden poner malos digamos antes de tiempo Efraín ¿qué nos puedes decir con respecto por ejemplo a las fechas de caducidad efectivamente porque yo no les quiero asustar pero hace unos días bueno lo conté ya de hecho en una ocasión tiré un bote de vipaporub en casa no es alimento en este caso con 13 años de fecha de caducidad ¿13 años? había pasado lo que estás oyendo yo creo que aquello es una reliquia prácticamente pero con el alimento eso lo vendes por Wallapop y te forras 13 años y con los alimentos pasa incluso dos años probablemente por no revisar como debemos las fechas hay alimentos y alimentos porque por ejemplo las conservas aguantan mucho más tenemos que estar pendientes de la fecha de caducidad y de consumo preferente porque una cosa es caducidad y otra consumo preferente el fabricante pone consumo preferente cuando considera que el producto tiene que ser consumido mejor antes de la fecha indicada en el envase pero ¿qué ocurre con la fecha de caducidad? que es una línea roja que no podemos pasar porque incluso podemos poner en riesgo nuestra salud ¿esto de comer los yogures caducados le suena? pues justamente eso eso mismo bueno y si tenemos ya cosas compradas deberíamos aprovecharlas ¿no? es lo que se trata y toca toca precisamente tirar de creatividad es lo que llamamos creatividad porque ¿cuántas veces les ha pasado que han cocinado por ejemplo ustedes en casa una pasta a la boloñesa y les ha sobrado esa boloñesa y no saben qué hacer hay dos opciones en principio podemos congelarla o reutilizarla en otros platos pues elaborar una bechamel con unos pimientos del piquillo en fin berenjenas rellenas hay que tirar de imaginación y quién sabe si descubres que llevas un gran chef dentro Elena Iván bueno cocina de aprovechamiento ¿no? creo que se llama es lo que se conoce así como cocina de aprovechamiento y ser un buen un buen cocinero eso es de lo que se trata bueno nos ha quedado claro que la organización es esencial Efren la planificación para evitar tirar comida pero nosotros sabremos hacer una compra con cabeza nosotros nos lo hemos preguntado y hemos querido hacer el experimento a ver qué tal ha salido con Hanna Recio muy buenos días Carmen buenos días guapa toca hacer la compra sí por supuesto ¿te importa que te acompañemos? súper feliz de que me acompañe pues venga vamos vamos allá yo vengo al súper y siempre me fijo en las ofertas y lo que hago es comprar cantidad entonces llevo a casa al otro seo y al congelador ahora vamos a coger tres calabacines es porque te hacen falta en casa o ya tienes y aún así quieres coger tres sí tengo pero te digo los quiero congelar cuando voy a comprar naranjas suelo coger una y la huelo el olor ya te dice si está fresca o no hay truquillo para cogerlo fresca que te duele más si no huele o huele a naranja está muy buena pero si te da un olorcillo un poquito raro no la compro bueno Carmen ¿cuántas manzanas cogemos? coge doce doce una docena y tú no crees que van a ser muchas no demasiado verdes no no son muchas porque yo las aprovecho no estas nada verdes yo hago mis batidos de fruta yo no dejo nada que se me echa a perder y cuando vas a comprar productos frescos ¿en qué te sueles fijar? pues me fijo en la fecha de caducidad por supuesto los filetitos de pollo que me hacen falta están por aquí y a mirar la fecha de caducidad claro lo importante te iba a preguntar si mira esta por ejemplo caduca el día 8 busca que sea más tardío exacto lo más tardío pero como la voy a usar pronto pues esta no la voy a congelar porque a lo mejor la utilizo mañana o pasado entonces esta fecha me viene bien y no lo congelaría por supuesto porque aunque esté en la nevera si lo tienes muchos días también se estropea bueno Alfredo hemos visto que que Carmen ha cogido por ejemplo doce manzanas ¿qué valoración haces tú de lo que has visto? bueno la pregunta es si le hace falta tener doce manzanas porque puede ser que no sea una gran consumidora de fruta y que de repente se encuentre en casa con doce manzanas pues ¿qué hace si se le va a poner mala? pues lo que hace todo el mundo una compota de manzana unas manzanas asadas o directamente mermelada que no sé si existe mermelada de manzana existe bueno y ojo al dos por uno habría que decir porque claro estamos viendo por ejemplo en los supermercados muchas veces nos ponen ofertas de dos por uno o incluso envases que son mucho más grandes para que te ahorres un dinero habría también que pensar si realmente necesitamos ese dos por uno esa oferta porque nos interese o si necesitamos ese envase un poco más grande lo que dicen los expertos es que si vamos a aprovecharnos de este tipo de ofertas que lo hagamos con productos no perecederos con conservas con latas con este tipo de cosas arroz, pasta, legumbres precisamente eso te queríamos preguntar Efraín Hernández bueno ¿cómo conservamos los alimentos? los expertos son muy claros el frigorífico evidentemente la nevera es lo que utilizamos nosotros que ahora iremos por ahí pero hay una serie de alimentos por ejemplo los huevos ¿ustedes qué dirían? ¿dónde van guardados los huevos? yo compré ayer y los puse en la nevera pero lo cierto es que en el estante del supermercado estaban estaban fuera estaban en el estante precisamente y no en la nevera claro yo siempre los meto en la nevera ¿y en qué lugar? mira te los voy a dejar y los vas a meter tú en la nevera en nuestra nevera que tenemos a ver si lo haces bien o lo haces mal vamos a descubrirlo a ver seguro que no lo hago bien Elena que sí que está limpia bueno ¿en qué lugar pondrías por ejemplo los huevos? vale pues voy a probar ¿ahí? ¿Iván? pues básicamente por llevar la contraria Elena los pondría por ejemplo aquí donde suelo poner los yogures bueno lo cierto es que hay mucha gente que utiliza este mecanismo que son las hueveras de toda la vida que se encuentran en la puerta pues bien error ¿por qué? es un error poner los huevos en esta puerta porque estamos abriendo y cerrando constantemente la puerta y es un producto que quizá habría que cuidar más mejor poner por ejemplo las salsas como estamos viendo el ketchup y la mayonesa la nevera tiene varias zonas por así decirlo ¿cuáles dirían que es la más fría de todas? la de arriba ¿por qué? pues no lo sé pero si por descarte en la parte de abajo para no quemar los embutidos y los vegetales los ponemos aquí pues entiendo que conforme más arriba más frío esto es una tontería que se dice pues la física dice justo lo contrario que el calor sube la parte más fría es justo la del medio y la de abajo el estante inferior con lo cual por ejemplo este producto que sería de un producto cárnico el que estamos viendo habría que ponerlo en este estante de aquí aquí abajo precisamente ¿qué ocurre por ejemplo con los refrescos que no se ponen malos o no hay riesgo de que se pongan tan malos lo vamos a pasar a la puerta que es su lugar la bebida tendría que estar por ejemplo aquí ¿y qué ocurre con los tuppers que hemos cocinado? productos elaborados los lácteos y demás Elena porque yo ya a ver Elena que tú puedes a ver los lácteos los productos elaborados y tal para que se conserven bien que sea más en el intermedio arriba arriba hay que ponerlos arriba porque es la zona fría habría que ponerlos por aquí evidentemente la fruta hay que colocarla en el cajón que está ¿por qué tenemos que colocar la fruta? los plátanos señores no los metan en la nevera que esto es un error vamos a dejarlos fuera que si no se nos ponen negros pero ¿por qué hay que dejar precisamente la fruta y la verdura aquí abajo? porque necesitan menos frío y corre el riesgo de que pues de que se pongan malos bueno y los congelados ¿qué pasa con ellos? hay que saber congelar hay que saber congelar y hay que saber hacerlo de manera correcta en primer lugar vamos a ver a qué temperatura tendríamos que cocinar o sea que congelarlos porque es muy importante nunca debemos meter en el congelador productos que no han estado a la temperatura ambiente o por ejemplo que estén todavía calientes es mejor dejarlos reposar para luego congelarlos luego es importante tener una buena protección ¿a qué nos referimos con buena protección? a que estén cerrados herméticamente yo me he traído por ejemplo a la mesa estas bolsas de congelación que son muy prácticas para congelar los alimentos porque tienen una lo diré una cremallera así que lo que te hace es que te cierra el alimento completamente y luego es muy práctico porque ocupa justo el espacio que debe tener en el congelador pero no solo eso también envases estrechos dividir las porciones y por supuesto etiquetar y fechar porque estoy seguro de que ustedes han metido alguna vez algo en el congelador y a que no sabían lo que era yo tengo una anécdota no hace una vez ni lo que es ni cuando lo metimos tampoco claro ese es el problema claro ni lo que es ni la fecha de cuando lo metimos está congeladito allí se supone que está perfecto pero también tiene un límite a mí me pasó una vez y lo saben bien los compañeros que descongele un tupper pensando que era un potaje le puse directamente gofio por encima y resultaron ser calamares en salsa ¿qué opinas? ¿en serio? bueno eso puede ser considerado cocina de aprovechamiento bueno de repente innova desde luego oye Efraín Hernández muchísimas gracias y sobre todo porque hemos demostrado que no sabemos colocar las cosas en la nevera absolutamente ha quedado bien claro gracias Efraín bueno nosotros hemos hablado del desperdicio alimentario pero hay muchísimas personas familias que no tienen donde comer y van a los bancos de alimentos pues a que les proporcionen esa comida necesaria esos nutrientes básicos es el caso vamos a conocer el testimonio ahora tiene una situación algo mejor pero lo ha pasado de Leslie Mesa buenas tardes hola buenas tardes muchísimas gracias por atender por atendernos porque además es un testimonio bastante duro Leslie cuéntanos qué pasó hace tres años a ver yo quedé embarazada y cuando di a luz no tenía nadie que me cuidara mis niños no podía trabajar y entonces me vi muy apretada para pagar el alquiler y poco más entonces decidí ir al banco de alimentos y me ayudaron bastante bien gracias a ellos se los agradezco mucho porque salimos para adelante mis hijos y yo y muy contenta la verdad ahora estamos mejorcitos y bien Leslie primero que nada ya se lo he comentado a mi compañera Elena vuelvo yo a recalcarlo gracias por intervenir en este caso en un programa de televisión contar su testimonio porque entendemos que en un primer momento es muy difícil para una familia que bueno a la que prácticamente no le falta nada en la nevera verse de la noche a la mañana prácticamente que tiene que acudir a un banco de alimentos como en su caso en particular cómo afrontó Leslie ese momento en concreto porque entiendo que fue una situación muy difícil también para sus hijos pues mira a problemas soluciones saco yo siempre saco soluciones a todo y procuro obtener ayudas de todos claro están mis hijos yo tengo que lidiar por ellos y tengo que darles de comer entonces llamé a Caritas asistentes sociales banco de alimentos de todo moví cielo y tierra pero gracias a Dios no nos faltó nada y aquí estamos muy bien bueno y de eso que nos alegramos desde luego Leslie que estén en esa mejor situación hemos hablado aquí en Conecta Canarias esta tarde de desperdicio alimentario que les recomendarías o que les dirías a todas aquellas personas que están en sus casas pues que no les falta de nada en las casas y también deberíamos de buscar una solución a los hoteles que tiran mucha comida los hoteles tanto bufet como buscar una solución para ello darlos a a Caritas a cualquier persona pero no tirarlo a la basura es que me parece súper mal súper mal Leslie dicen que bueno de todo se aprende que aprendiste de toda esta situación porque la vida es un constante aprendizaje y está claro que aunque sea duro ese testimonio por fin ahora puedes contarlo y que estás mucho mejor pues sí aprendí a darle gracias a Dios por el pan de cada día y a salir para adelante Leslie muchísimas gracias por atendernos y que soy más fuerte de lo que pensaba también muchas gracias que todos podemos salir para adelante y que hay que buscar soluciones para todos pues eso pues eso es el mensaje con el que nos quedamos esta tarde y de nuevo te agradecemos que hayas estado con nosotros en Conecta Canarias gracias gracias a ustedes Leslie muchísimas gracias vean estas imágenes que ocurrían precisamente en Las Palmas de Gran Canaria a la que esta tarde hemos querido también prestar atención en el programa bueno pues la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a un hombre de 40 años de edad por abandonar en plena vía pública 15 kilos en placas de amianto lo están viendo en esas imágenes que están en sus pantallas un residuo altamente peligroso recordamos pues que el amianto fue utilizado incluso en el sector de la construcción hasta que se prohibió por el gobierno en el año 2002 puede provocar enfermedades en los ciudadanos fibrosis cáncer de pulmón y estos vertidos pues obviamente los dejaba en plena vía pública es la muestra efectivamente para muestra un botón porque estos datos son muy representativos por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria donde ese señor fue pillado infragante y abandonando en la vía pública esas placas de amianto en 2023 la policía local redactó 460 propuestas de sanción relacionadas directamente con vertidos ilegales lo que supone un incremento del 331% con respecto al año anteriores tremendo 460 propuestas de sanción en el año 2023 un 331% más en un año Elena muy poco tiempo muy poco tiempo y además lo que estamos diciendo que son reiterados este vertido de tóxico de residuos lo veían en esas imágenes pero es que ha habido más vean este es el escandaloso último caso de vertidos de residuos tóxicos en Canarias la policía local de Las Palmas de Gran Canaria pilló infragante a un vecino del municipio deshaciéndose de unos 15 kilos de planchas de fibrocemento con amianto en las calles de El Cebadal lo que se ha saldado con una sanción económica de más de 20.000 euros para el responsable pero este no es el único caso el pasado mes de febrero el ayuntamiento de Vallehermoso en La Gomera procedió a la retirada de vertidos de amianto en varios puntos del municipio el pasado año en la montaña El Púlpito ubicada en el municipio tinerfeño de La Laguna también se abandonaron residuos de amianto y en el entorno del antiguo mercado del barrio de la salud en Santa Cruz de Tenerife han llegado a aparecer decenas de neumáticos amontonados todos ellos son claros ejemplos de las conductas incívicas de una parte de la ciudadanía que con sus actos continúa poniendo en peligro la salud pública y atentando contra el medio ambiente Desde luego evidentemente el problema de los vertidos ilegales no es nuevo en Canarias hemos hablado largo y tendido de este asunto en concreto que tanto daño hace a nuestro entorno Adrián Cordero decíamos nuevo no es No, nuevo no es desde luego y vamos a ver algunos datos que tenemos porque nos han puesto las pilas de alguna manera nos han puesto las pilas Europa concretamente porque tenemos atención en el año 2017 es un poco lo que nos decía la Unión Europea porque no estábamos cumpliendo con esos requisitos 46 vertederos ilegales en Canarias es verdad como decimos que de alguna manera Europa nos ha puesto las pilas hacemos ese juego de palabras porque esta situación ha mejorado tengan en cuenta además que no es solo en Canarias a nivel general en toda España había muchos vertederos ilegales en la actualidad vemos a continuación los que quedan 24 están regenerados es decir estos vertederos ya no están en esa situación ilegal que estaban en proceso tenemos 6 vertederos que están en trámite de restauración ambiental esta es la situación actual pero todavía en Canarias tenemos atención 16 vertederos ilegales que se encuentran operativos es decir hemos mejorado a raíz de que Europa nos puso las pilas pero ni mucho menos el problema se ha solucionado por completo eso sí hay que destacar que en total esperamos que sean cero los vertederos ilegales en el año 2027 por lo tanto tenemos esa expectativa hemos mejorado pero queda todavía mucho por avanzar queda todavía mucho por hacer y nosotros nos hemos preguntado a dónde van todos esos productos que no podemos tirar a la basura pues a un punto limpio y hasta ahí se ha trasladado Mari Martín pues esos residuos hay que depositarlos aquí en puntos como este en el que nos encontramos en puntos limpios vamos con algunos datos los últimos ofrecidos por el cabildo de Tenerife señalan que en el año 2022 se incrementó en hasta un 8,9% el volumen de residuos domésticos es decir los residuos que generamos en casa sin embargo en los 8 puntos limpios que hay en Tenerife en el mismo periodo se redujo en un 3,8% el volumen de toneladas que se depositaron en ellos esto que significa pues que se generan más residuos pero también llegan menos cantidad a los puntos limpios y precisamente para paliar este problema el cabildo de Tenerife va a incrementar la red insular de puntos limpios y va a pasar de los 8 actuales como este en el que nos encontramos en el municipio de La Orotaba a 16 en los próximos años con la intención pues ya saben ustedes de acercar al ciudadano estos puntos y facilitar que depositen sus residuos en ellos y otro de los problemas que tenemos en Canarias también es el de los vertidos en el mar porque la mayoría Adrián tengo entendido que no están regularizados esto es increíble a mí me parece un dato demoledor la verdad en total riesgo vertidos tóxicos vertidos es un problema que no se invierte es el jugo de palabras que hemos hecho porque lo cierto es que es un problema que ha empeorado incluso en los últimos tiempos y esto es llamativo la cantidad de emisarios submarinos que tenemos en Canarias en una situación que no mejora en total puntos de vertido al mar no todos no están censados algunos sí tenemos en total 434 puntos de vertido insistimos esto es algo habitual tenemos puntos de vertido el agua depurada y regenerada tiene que volver al mar ¿cuál es el problema? que de estos 434 210 no tienen ningún tipo de regulación de alguna manera podríamos hablar de que son puntos de vertido clandestinos en muchas ocasiones con las aguas sin depurar sin tratar muy cerca de la costa por mecanismos que no son los adecuados por lo tanto una situación preocupante pero insistimos la idea que decíamos al principio que el problema no se invierte porque esta situación de puntos de vertido clandestina ha empeorado en los últimos años una situación que se ha grabado de hecho en los últimos tres años y vamos a ver los datos a continuación porque esto sí que es bastante llamativo así como si decíamos antes que en los vertederos la situación había mejorado porque Europa nos había puesto las pilas y nos habíamos puesto manos a la obra para cerrar esos vertederos ilegales en el caso de los vertidos al mar de esos sumideros por los que llega agua al mar en 2017 eran 280 los emisarios que no tenían ningún tipo de autorización 288 concretamente corrijo el dato pues bien el último dato que tenemos actualizado del número de emisarios en 2021 es que son 311 los que no cuentan con ningún tipo de autorización y curiosamente y hoy hemos hablado mucho de turismo también en el programa hay que destacar que gran parte de estos emisarios no se producen precisamente en las zonas más turísticas sino en las grandes ciudades de Canarias de hecho ya se imaginarán que Gran Canaria y Tenerife acumulan el mayor porcentaje esto que supone Iván, Elena pues una gran pérdida por supuesto de biodiversidad una situación muy preocupante y de hecho hay puntos como el Valle de Guimar que se considera casi casi un desierto marino es decir que la biodiversidad está absolutamente degradada debido precisamente a estos vertidos que llevamos a cabo en el mar sin ningún tipo de control la verdad que es una pena que no se le ponga coto de solución a esta situación Adrián para ello vamos para analizar esta tendencia que aumenta vamos a contar con el presidente de la fundación Teleforo Bravo Jaime Coello buenas tardes muy buenas tardes un saludo a todos gracias por atendernos Jaime bueno vamos a hablar de este aumento de los vertidos al mar de esa emisión constante de Canarias que parece que no se controla que ha pasado tanto tiempo sin darle solución a este problema si ha pasado además que la población en Canarias está creciendo de forma exponencial la cantidad de agua a potencialmente depurar es enorme lamentablemente nuestras administraciones públicas no han sido muy eficientes a la hora de gestionar los dineros que han venido para construir depuradoras porque se han construido depuradoras en determinados sitios que ni siquiera han entrado en funcionamiento con lo cual pues lamentablemente ha habido que construir nuevas y a eso añadimos que los municipios de Canarias no tienen muy bien dimensionadas sus redes de saneamiento no tienen organizadas redes separativas de pluviales para separar lo que es el agua de lluvia de los propios vertidos y en definitiva es un sistema que no está completo se dice mucho que una sociedad mide su nivel de desarrollo si es capaz de gestionar sus residuos y sus vertidos y lamentablemente en Canarias tenemos que decir que no hemos sido capaces esta que era una preocupación desde época romana grandes de las obras gran cantidad de obras públicas romanas estaban relacionadas con la gestión de las aguas negras en Canarias tenemos un suspenso muy grande pero es que además a los vertidos al mar hay que añadir numerosos puntos de vertido al subsuelo en todas las islas canarias que han llegado a contaminar acuíferos el acuífero del Valle de Aridane por ejemplo en La Palma está contaminado el del Valle de La Rotava está contaminado en Gran Canaria hay varios acuíferos contaminados con lo cual tampoco estamos aprobando en la gestión de esos vertidos que mandamos directamente al subsuelo que lástima Jaime decía brevemente si le agradeceríamos brevedad en esta respuesta en particular que habría que hacer Jaime en concreto quien se tiene que poner las pilas en este sentido para no seguir dañando de esta forma el medio ambiente porque eso será cosa de las instituciones pero también de los ciudadanos muy sencillo cada ciudadano se tiene que preocupar de que si generamos residuos o aguas negras en nuestra casa tenemos que ver si estamos pagando la tasa de alcantarillado si y depuración si se nos está cobrando tiene que haber en el caso de que conozcamos que no sea así tenemos que reclamar a nuestros servicios municipales de agua y a los ayuntamientos y tenemos que hacer mucha presión para que entre todos como dices muy bien finalmente se terminen las redes de saneamiento y se conecten a las depuradoras que se deben estar construyendo o que en algunos casos están recién terminadas Jaime le quería preguntar también porque lo decía yo hace unos segundos comentaba ese daño ambiental que están produciendo este tipo de vertidos esta situación tan llamativa que tenemos en el archipiélago y concretamente se ha hablado mucho desde las asociaciones ecologistas y también diferentes investigaciones de esa especie de desierto biológico en el que se ha convertido por ejemplo una zona muy presionada en este sentido como es el valle de Guimar no sé si esto es una realidad ese desierto biológico no sé si tenemos datos de cuántas especies han podido desaparecer de esa zona y si tenemos algún ejemplo más algún punto negro más en Canarias en el que debamos fijarnos pues tenemos por ejemplo puntos negros en la costa de Adeje en Tenerife es muy conocido un vertido que se produce allí y que además es constatado hasta por la comunidad surfista que está por la zona y realmente como dices bien las aguas residuales junto con otros problemas como puede ser el vertido incontrolado de salmuera por parte de las desaladoras generan esos desiertos que tú también describes y se comenta que prácticamente el 90% de los grandes peces de las aguas de Canarias ha desaparecido como ha desaparecido pues una parte importante de las algas ¿no? de las algas tan necesarias para que se mantenga ese equilibrio por lo tanto si estamos hablando de un impacto no en exclusiva generado por los vertidos pero evidentemente los vertidos están agravando una situación muy importante y están agravando problemas añadidos como puede ser también el cambio climático o el calentamiento de las aguas Jaime Coelho muchísimas gracias por atendernos a nosotros tres hoy en Conecta Canarias gracias muchísimas gracias a ustedes como siempre por abrir ventanitas a estos temas tan necesarias para mejorar gracias Jaime son las 8 menos cuarto de la tarde y llegados a este punto del programa siempre nos hacemos la misma pregunta ¿qué nos ponemos mañana Adrián? yo sé que estabas deseándolo nos gusta además el cambio de tono porque bueno la verdad es que la noticia de los vertidos es tremenda pero toca poner una sonrisa a las puertas del fin de semana y hablar de esa ropa de mañana o yo diría Iván de la no ropa casi porque lo cierto es que lo ideal mañana es que la ropa sea lo más ligerita y lo más escasita si van a la playa nada un bañador chiquitito y poco más porque mañana ¿estás insinuando que vengamos desnudos mañana? nosotros aquí no ¿qué hacemos? cada uno pero bueno presentar estaría de mal gusto además aquí aquí en el plató la gente en casa no lo sabe pero en plató siempre tenemos unas temperaturas absolutamente polares pero no van a ser polares las que tengamos mañana fuera de estas instalaciones porque esperamos entre 30 y 34 grados sobre todo sobre todo el calor más intenso seguramente lo esperamos en la isla de Fuerteventura y en Lanzarote ¿vale? pero hay que tener en cuenta que por ejemplo en Gran Canaria esperamos unos 30-32 unos 26 o 28 grados por ejemplo en la isla de Tenerife y el calor más llevadero de cara a la jornada de mañana si se dará en el extremo más occidental de Canarias por ahí en La Palma en La Gomera o en El Hierro si será un día de calor con máximas de 24-26 grados pero no con esos casi 34 por ejemplo que esperamos en Fuerteventura bueno esto en cuanto a las temperaturas ligeritos de ropa yo he puesto ahí la manga corta pero insisto cada uno a su criterio en cuanto al paraguas pues se imaginarán ustedes cerradito 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 y en casa o sea mañana sacarlo a la calle es para pasearlo salvo salvo en La Palma muy al final del día muy muy al final del día en el último momento del día ya cuando sean ya casi las 9-10 de la noche ¿se acuerdan que les dije llega un cambio para el sábado? ya se aproxima ahí en La Palma se puede llegar a notar un poquito pero muy al final del día el resto del día gafa de sol crema bronceadora crema para el sol y como decimos ropa ligerita los más fiesteros mañana en La Palma paraguas exactamente los que más trasnochen los que más trasnochen que seríamos nosotros pero no ojalá estar allí en cuanto al viento chicos mañana tenemos un cambio de situación porque vamos a tener un viento que va a ir a más precisamente por la proximidad de ese frente no llega a ser un frente es una pequeña vaguada lo que nos atraviesa el próximo sábado y por lo tanto mañana sí notaremos algo de viento del oeste en la isla de La Palma muy al final del día en la recta final del día y ahí sí que hablaremos de rachas en el entorno de los 40 o 70 kilómetros por hora pero sin embargo en el resto del archipiélago mañana desaparece el aliso y por lo tanto hablaremos de un viento bastante en calma así que mañana sin viento con esas temperaturas sin riesgo de lluvia bueno el que no vaya mañana a la playa yo después el lunes no acepto quejas yo no acepto es que hay Adrián es que no fastidia ese fin de semana no el viernes es bien ah y por cierto una cosita una cosita también el atardecer en unos minutos los telespectadores de Conecta Canarias que hoy va a ser espectacular porque tenemos unas nubes altas cubriendo buena parte del cielo del archipiélago echen cuentas 8 y 20 8 y media en función de la isla miren al cielo que va a ser impresionante también seguro que va a ser precioso y a nosotros nos va a dar tiempo de verlo a nosotros nos va a dar tiempo nos encanta cuando salimos de aquí de día desde luego bueno también tenemos que dar la vuelta al mundo no solo nos quedamos en Canarias porque además tenemos novedades del terremoto de Taiwán que ha habido réplicas si ha habido réplicas tenemos una víctima mortal más la verdad es que tampoco es que haya sido el número de víctimas siempre es importante y siempre es grave pero para la magnitud del seísmo el número de víctimas es bastante limitado eso sí hay que tener en cuenta que son más de mil personas las heridas pero quiero que vean las imágenes de lo que ha llegado en las últimas horas porque es absolutamente impresionante por ejemplo Elena Iván esta caída de rocas en esta carretera esto es una cámara de estas subjetivas que tienen los vehículos en muchas partes del mundo fíjense como empieza a temblar la tierra y de repente el vehículo que estamos viendo se va a detener porque ve que algo va a suceder empieza a escuchar el estruendo de lo que está por pasar a continuación y lo voy a ir narrando en directo como sucede este vehículo empieza a dar marcha atrás justo en el momento en el que la intuición de este conductor le hace librarse de atención la caída de grandes rocas que comienzan a caer en estos momentos y que se escuchaban caer por la montaña vemos ahí como huyen los conductores y ahí estamos viendo por ejemplo esas rocas que salvaron la vida de milagro menos mal la intuición y menos mal la roca que pasó justo por detrás que no le dio a ese coche pero bueno ya sabes Selena que a mí siempre me gusta acabar con una imagen mucho más amable mucho más amable yo no sé si tienes previsto tener hijos Selena o Iván o quien sea cuando vienen gemelos o trillizos a veces es como ahí va madre mía y los que le han venido a este caballito de mar vean porque es absolutamente impresionante el parto precisamente de un caballito de mar ahí lo estamos viendo fíjense qué cantidad de ejemplares en un solo parto así que vamos que nosotros tenemos gemelos y es una maravilla no están en peligro de extinción no no entiendo que no es imposible contarlos desde luego Adrián Cordero muchísimas gracias compañero hasta mañana hasta mañana bueno pues con esta imagen de los caballitos de mar la verdad que me ha impresionado muy bonita bueno nos despedimos les esperamos mañana que ya es viernes y ya es día de verano aunque estemos en primavera lo estamos empezando a notar cinco y media de la tarde mañana adiós que tengan una buena noche sean felices gracias Gracias por ver el video.